¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí FanFox con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Liam Goh. Capítulo 10 Yu se despertó de golpe, saltando de la cama cuando un estruendo todopoderoso resonó a través de las paredes. Ella no tenía el sueño ligero bajo ninguna norma. Incluso después de pasar por un curso de héroe, el sueño pesado nunca fue un hábito del que se haya quitado de encima. Es por eso que invirtió demasiados yenes en un reloj despertador que garantiza despertarla incluso a ella. Después de todo, el trabajo de heroína era agotador y, algunos días, golpeaba el heno con más fuerza que sus antiguos compañeros de clase golpeaban la barra. Sin embargo, el día anterior fue un buen día. No hubo grandes brotes y lo único que la cansó fueron los desvalíos de Shinji sobre, algo que ella olvidó. Tal vez por eso el sonido de algo rompiéndose contra la pared de la sala la disparó directamente fuera de la cama. ¿Fue un ladrón? ¿En su apartamento? Las invasiones de casas no eran infrecuentes, pero no había nada que valiera la pena. Peter. Ella lloró. La adrenalina la despertó más rápido de lo que podría haberlo hecho cualquier café. Salió de su habitación en un santiamén, encendió las luces, sus ojos se dirigieron directamente a la puerta, la ventana. Nada. No había nada abierto, nadie había entrado. Pero allí estaba Peter, de rodillas, los restos destrozados de su pequeño y destartalado despertador resquebrajando la pared de yeso. Jadeó por aire, el sudor frío goteaba por su rostro. Entonces vio a Yu. Cualquier color que quedara en él se desvaneció, sus ojos estaban muy abiertos y rojos. Te Yu, estoy ese así. Se detuvo cuando Yu se abalanzó sobre él, envolviéndolo en sus brazos. Peter se estremeció de sorpresa, pero a medida que pasaban los momentos, se relajó en su abrazo. Lamento haberte despertado, susurró Peter en inglés. Yu negó con la cabeza, oye, 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 está bien. Ella se apartó, sujetando al chico con el brazo extendido, sonriendo trémulamente. Trató de sonreír, ocultando su inquietud. Su ropa estaba húmeda por el sudor. ¿Qué le había pasado? Peter se estremeció, bajó los ojos al suelo y Yu se obligó a tragar el nudo que tenía en la garganta. ¿Quieres algo de té? Preguntó ella, forzando la sonrisa. Por frágil que fuera la oferta, Peter se puso a mirarla. Y Peter, siempre el chico amable, agitó las manos con nerviosismo. N no tienes que hacer eso. Pero todavía tienes frío, no lo tenía, se sentía como si estuviera en llamas. Pero Yu no dejó que eso se notara, estás tomando té. Pero, sin peros, dijo Yu, su voz llena de una autoridad que no sabía que tenía. Si los ojos muy abiertos de Peter eran algo por lo que guiarse, estaba igual de sorprendido. Sabiendo mejor que discutir, se levantó del suelo y siguió a Yu a la cocina. Se sentó en la encimera de la cocina, mientras Yu se ponía a trabajar con la tetera. Él no dijo nada, su habitual boca seca por lo que tuvo que ser mucho tiempo. ¿Problema? Definitivamente, ¿pero qué se suponía que debía decir? Se supone que debe preguntar qué está pasando, ¿verdad? ¿O eso solo lo empeoró? Golpeó nerviosamente el borde de la olla, robándole miradas a Peter. Se pasó una mano por el pelo, mirando la mesa. No, no podría ser mucho peor que esto. Ella negó con la cabeza, ¿en qué estaba pensando? Olmigt hablaba y sonreía todo el tiempo. Solo necesitaba hacer eso y todo será mejor, ¿correcto? Así que comenzó Yu, su forma autoritaria había desaparecido. ¿Qué tal la escuela? Pasó un latido antes de que respondiera. Está, bien. Yu asintió, eso es bueno, eso es bueno. Dio unos golpecitos a la olla y, cuando miró hacia atrás, Peter aún no había levantado la vista. Está bien, ¿y ahora qué? ¿Estaba haciendo esto mal? Lo que estaba diciendo, por supuesto que lo estaba. Solo ser como Olmigt. Posibilidad de grasa. Si solo sonreír y hablar fuera todo lo que necesitara hacer, ahora sería la heroína número uno. Dios, ¿por qué no prestó atención en clase? Tenían que tener algo sobre hablar con personas en apuros. Una gran sonrisa no lo haría todo, pero eso era todo lo que tenía. Agarró el mango de la olla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Contrólate Yu, puedes hacer esto, dijiste que podías hacer esto. Las palabras solo hicieron que sus hombros se desplomaran, algo que agradeció que Peter no notara. Pensamiento tonto. La había visto entrar al apartamento agotada de todo lo que tenía, tirada en su sofá luciendo como un desastre. La había visto cometer un error al hacer huevos por la mañana. Y parecer que no la apoyaba la preocupaba. La olla humeó, y Yu casi saltó fuera de su piel. Ella ahogó un grito e hizo todo lo posible para terminar la bebida mientras Peter seguía mirando hacia el mostrador lúgubre. Solo levantó la vista cuando ella finalmente se sentó, con las tazas de té en la mano. Cautelosamente tomó su bebida cuando Yu se lo ofreció, y bebió un sorbo, encogiéndose un poco por el sabor. La rubia trató de no sentirse demasiado ofendida, este era su mejor té después de todo. ¿Todavía no eres un bebedor de té? Yu preguntó con una leve sonrisa. Peter negó con la cabeza, riendo nerviosamente, no es realmente un tipo de té, supongo. ¿Crecerás? Yu lo desestimó. Peter resopló, dándole una mirada irónica, tratando de convertirme. Japón está tratando de convertirte, corrigió Yu, solo soy su humilde sirviente en una noble búsqueda. Peter frunció los labios, vas a estar aquí por un tiempo entonces. ¿Puedo esperar? Dijo. Por nada. Peter asintió, un poco de esa luz volviendo a él. Perdón por el reloj. Me asusté, acerca de... Yu preguntó por reflejo. Peter retrocedió, hundiéndose en su silla, esa pequeña luz se apagó. Yu quería golpearse a sí misma. ¿Por qué tenía que estar aquí? Cualquiera hubiera sido mejor. Shinji podría manejar esto mejor. No tienes que hablar de eso si no quieres, dijo rápidamente. Quiero decir, todos tienen sus secretos. Quiero decir, esta vez yo, tú, susurró Peter. Apenas podía oírlo, pero esa sola palabra la detuvo en seco. Miró hacia arriba, con una sonrisa triste que no pertenecía a su rostro, pero que estaba allí a pesar de todo. Parecía demasiado viejo para alguien como él, y verlo casi hizo llorar a Yu. Yu, esta, no es la primera vez que me despierto así, admitió. Yu agarró su taza, moviéndose una vez más. ¿Puedo ayudar? Ella preguntó. Peter la miró por un momento antes de sacudir la cabeza y bajar la mirada. No creo que puedas. Un cuchillo se retorció en el pecho de Yu. Se armó de valor y se inclinó, haciendo que el chico parpadeara en muda sorpresa. Puedo intentarlo, prometió. Ella se acercó, tomando una de sus manos entre las suyas. Le dio un apretón suave y esperó. Miró la mano. Algo pasó por su mente y se limpió algo de los ojos. ¿Qué es? Ella preguntó. Peter no la miró a los ojos. Sacudió la cabeza. No es nada. Justo, antes de, llegar a Japón, estaba en una pelea, se detuvo, y se le escapó una carcajada sin alegría, y no pude hacer nada. Se apartó y volvió a pasarse una mano por el pelo. Yu se mordió el interior de la mejilla, recordó en la estación, escuchando a escondidas y escuchando la entrevista que Botan estaba teniendo con Peter. Naves espaciales. Los mundos sin peculiaridades aún tenían tecnología que avergonzaba a este mundo. Magos extraterrestres rocas mágicas formadas a partir del Big Bang. Todavía era imposible de comprender, incluso ahora, casi un año después. Entonces, podríamos haber ganado, estábamos tan cerca. Teníamos todo. Doctor Estranje, Mr. Stark, los guardianes, lo estábamos reteniendo. Cada vez que sacaba algo, volvíamos de inmediato, y casi ganamos, pero luego todo se desmoronó, dijo crípticamente, puse todo en ello, hice todo lo que pude, y luego yo, yo, tembló, y cuando levantó la vista, Yu jadeó por las lágrimas en su rostro. Todavía puedo sentirlo ganando. Asfixiándome, y griega. Yu estaba petrificado. ¿Por qué diablos había pasado? ¿Quiénes eran estas personas que describió? ¿Y contra quién o contra qué habían estado luchando? Saltó de su silla y se acercó. Ella agarró ambas manos sobre sus hombros, obligándolo a mirarla. Peter, escúchame, sea lo que sea, él no vendrá. E incluso si lo hiciera, nos ocuparemos de él. Él claramente no la creyó. Sus ojos eran viejos, quemados, su luz ahogada por un horror que no podía describir. Agarró un poco más fuerte, ocultando sus dudas, obligando a su voz a no quebrarse. Estás aquí, y sea lo que sea, nos ocuparemos de él. Todos los profesionales evitarán que regrese. Yo, Camu y Waltz, tus maestros, Olmig, todos. Ella hacía adelante, tirando de él en el abrazo más fuerte que jamás le había dado. Nadie te va a hacer daño, te lo prometo. Peter se puso rígido en su agarre y, por un segundo, no se movió solo para sentir resueltamente en su hombro. Le dio unas palmaditas una vez y sacudió la cabeza hacia el sofá. Duerme un poco, ¿de acuerdo? Está bien, gracias Yu. No lo menciones amigo. Peter se encogió de hombros pero siguió su consejo. Se tambaleó hasta el sofá y se cubrió con las sábanas. Yu limpió las tazas y fue directamente a su propia cama. Se dejó caer y suspiró por todo lo que valía. Ahora se sentía mucho mayor. Iba a ser un desastre cuando despertara. Una taza extra de café tendría que ser suficiente. Esto valió la pena. Mientras tanto, Peter yacía despierto, agarrando su almohada, tratando de no recordar esa última batalla y esa cara. Pequeño insecto. Peter se fue temprano a la mañana siguiente, bostezando como si estuviera pasando de moda. Otra mala noche, otra mañana dura. Excepto que este golpe, tal vez el más fuerte que haya tenido. Comió algunos McDonald's de camino a la parada del autobús y bebió un poco de café. Una vez a bordo, miró por la ventana, sin apenas notar la ciudad más allá. El café no ayudó como antes. Ni siquiera cerca. Vio su reflejo, con los ojos rojos y llorosos. Se frotó los ojos para quitarse el sueño, dándose un golpe rápido para despertarse. Duró un segundo antes de que las ganas de bostezar regresaran. El autobús se detuvo por completo y los estudiantes comenzaron a salir. Peter lo siguió, usando las barras para levantarse mientras se bajaba. El mundo estaba borroso, desenfocado, mientras Peter respiraba profundamente por la nariz. Es hora de subir las escaleras. Oh. Ya está dentro. Eso fue rápido. Dio un paso a otro, mirando hacia abajo mientras se agarraba a la barandilla de la escalera. ¿Por qué se sentía tan agotado? ¿Por qué no podía dormir? Eran esas pesadillas, por supuesto. Habían estado empeorando y empeorando, y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría pasar sin dormir. Esperaba no molestar a Yu al menos, pero ese barco había salpado y ella había visto un lado de él que esperaba mantener oculto durante meses. Él odiaba eso. Ya tenía suficiente en su plato, siendo un héroe profesional sin sus problemas. Peter tropezó, perdió un paso y tropezó antes de recuperarse. Sacudió la cabeza. Esto estaba yendo más allá de una broma. Peter. Peter saltó, con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor. Allí detrás de él estaba el pony rubio y de ojos azules, haciendo pucheros con evidente molestia. Te estuve llamando por más de un minuto. Se quejó en inglés. ¿Qué fue oh cielos, estás bien? Su molestia se convirtió en preocupación al ver el estado en el que se encontraba. Estoy bien. Solo que, no dormí bien anoche. Más bien durante el último año. Puedo decir que te pareces un poco al aterrador señora Izawa. Oye, él no da tanto miedo, dijo Peter, luego hizo una mueca al recordar las pruebas peculiares, y Pony levantó una ceja acusadora. Está bien, da un poco de miedo. ¿Un poco de miedo? ¿Has oído los rumores? Pony estaba incrédulo. Dicen que es un ninja secreto que acecha a sus objetivos, aprendiendo todo sobre ellos antes de Bam. Golpea. Peter se quedó mirando el entusiasmo de su amigo. ¿Señora Izawa, un ninja secreto? ¿Señora Izawa, que solo salía de su saco de dormir cuando era absolutamente necesario? Sus ojos se cerraron, obligándolo a morderse la mejilla para mantenerse despierto. Caramba, solo pensar en una siesta lo cansaba. Wow, realmente estás cansada. ¿Quieres, salir otro día? Quizás el domingo. Oh, el Taiyaki, ¿verdad? Peter negó un poco con la cabeza. Creo que podría hacerlo, sí. Tal vez puedan tener, tal vez café o un helado expreso, o algo así. No sé. ¿Seguro que quieres ir después de la escuela? Ella inclinó la cabeza. Tal vez podamos traer algunos amigos, si eso funciona. Ofreció Peter. ¿Cómo yo? Dijo una nueva voz en inglés con acento. Tanto Pony como Peter miraron así a las escaleras, para ver a una sonriente seksuna apoyada contra la baranda. Oye, Parker. Pony. Volvió a su lengua materna. Pony infló sus mejillas. No puedes simplemente invitarte a ti mismo, tocaje. Reprendió la chica con cuernos, a la chica de ojos de lagarto no pareció importarle mientras se concentraba en Peter. ¿Debe haber estado estudiando para anoche o algo así, Parker? Preguntó ella, notando sus ojos demacrados. Uh, sí. Peter mintió. Trabajé en caligrafía. Todavía tengo que repasar los caracteres. Cuéntame sobre eso. Pero, puedo ver en atar a algunos otros estudiantes en la clase 1, ve y tal vez podamos hacer de esto una agradable salida social. Ella puso sus manos en sus caderas. Vlad sensei quiere que compitamos con la clase 1, A para superar, ya que el estudiante de primer año de la 1, B del semestre pasado no lo hizo tan bien. Pero no hay nada de malo en ser amigo de la competencia. Puso su brazo alrededor de Pony, sonriendo ampliamente. ¿Cierto? Las orejas de Pony se hincharon y apartó la mirada. Supongo, tengo el presentimiento de que vendrás de todos modos. La peli verde se rió tontamente, pinchando a Pony en la nariz. Solo unos pocos días y me conoces bien, Tsunotori. Y Parker, te recomiendo comprar algunas velas aromáticas o escuchar música o sonidos del océano. Eso me ayuda a dormir. Ella agitó su mano. En cualquier caso, deberíamos ir a la clase Pony, vamos a hacer cursos de héroe temprano. Oh, sí, es cierto, estamos haciendo la cosa. Pony se animó. Bueno, nos encontraremos más tarde Peter. Mi horario está un poco fuera de lugar ya que estamos haciendo cursos de héroe primero y luego todas nuestras clases normales más tarde. Sí, la clase A generalmente tiene su clase de héroe después del almuerzo, respondió Peter mientras los dos subían a la parte superior de las escaleras y caminaban por el pasillo hacia sus habitaciones. Estaremos ocupados todo el día, todos nosotros. No puedo esperar para conseguir un poco de Taiyaki de frijol rojo. Diablos, puedo ir por algo ahora mismo. Setsuna gorjeó, y la rubia tejana miró al chico de que en sí sonrió. Puedo ir por un poco de vainilla yo mismo. Pony suspiró. Luego sonó la campana de la mañana y Setsuna chasqueó la lengua. Cachorro, nos vemos en Parker. Habla Sensei le gusta que seamos puntuales. Tenemos que superar la clase A después de todo. Ella guiñó un ojo. Pony le dirigió una mirada antes de ablandarse con Peter. Te veré por Pony. Me encargaré del Taiyaki, si llegamos a eso. Él saludó con la mano y la niña sonrió, trotando de regreso a clase con un salto en su paso. Peter tenía una sonrisa suave, respiró hondo, y sintió que una ola de cansancio lo invadía mientras miraba la puerta de clase A. Parir. Es hora de continuar con el día. Nada. Sin luz, sin gritos, ni siquiera un viento. Pero había una mano. Se extendió hacia adelante. La mano flaca se volvió, masiva, dorada, con joyas en los nudillos. El pulgar y el dedo se juntaron y griega. Quebrar. Peter se levantó con un grito ahogado. Su mano salió disparada por reflejo, agarrando la mano, tratando de... Mierda, eso fue rápido. Ah, y duro también, oh, Peter. Parpadeó para quitar los puntos negros y miró a su alrededor, respirando profundamente. Algunos de sus compañeros de clase le devolvieron la mirada, o más específicamente, su mano que estaba envuelta alrededor de la mano de Eijirou en un agarre similar al de un tornillo. Peter deslizó su mano hacia atrás, dejando que el chico pelirrojo la sacudiera. Lo siento. Me asusté. ¿Estás bien? Oye, no te preocupes, estaba viendo si realmente estabas fuera como una luz. Eijirou se frotó un poco la muñeca, hombre, las matemáticas realmente te sacaron de quicio. ¿Matemáticas? Ah, cierto, clase de matemáticas. Aburrido, muy aburrido. Por la mirada que todos le estaban dando, se perdió todo y como todos estaban aquí. ¿Dormí durante el almuerzo? Sí, murmuró Tokoyami desde un lado, con los brazos cruzados. Peter suspiró, maldita sea, perdió su oportunidad de trabajar en Karen. Bueno, encontraría la manera, enviaría un mensaje de texto a Atsume para decirle que llegaba tarde. Espera, él no tenía su número. Se estás de dados. Parker-san, tengo un vento de repuesto si tienes hambre. Momo dijo detrás de él mientras miraba hacia atrás, su rostro se suavizó con preocupación. Gracias, pero tengo el mío propio. Peter se quejó, frotándose los ojos. Sin embargo, no te había considerado un durmiente, dijo Sato, el siempre tranquilo Koda asintiendo junto a él. De hecho, tales acciones no serían deplorables, pero como usted es el representante adjunto, debo enfatizar que estas acciones son imperdonables. Tenbya declaró con los brazos en movimiento. Lo siento, tuve problemas para dormir. Peter, no podía discutir con eso. Él era el diputado, probablemente tenía que mantener las apariencias y tal. La puerta se abrió y el señor Aizawa entró sigilosamente. Tranquilízate, es hora de clases. Sí señor. Tenbya gritó, casi saltando hacia atrás en su asiento. El profesor adormecido suspiró ante el entusiasmo y se aclaró la garganta. Muy bien, el entrenamiento de hoy va a ser un poco diferente. Vas a tener tres instructores. Yo mismo, Olmigty y otro héroe te vigilaremos. Una ola de sorpresa recorrió la clase. ¿Tres héroes para su clase? Parecía un poco exagerado para Peter, pero estaba ese robo. Señor, dice cero, levantando una mano, ¿qué tipo de entrenamiento vamos a hacer hoy? Sí, esa era la gran pregunta, ¿no? Aizawa sacó una tarjeta de su bolsillo y la mostró a la clase. Rescate. Desastres naturales, naufragios y cosas por el estilo. ¿Rescate? Murmullos emocionados llenaron la clase, pero Peter no pudo unirse a ellos. Todavía estaba aturdido, agotado. Chicos, cálmense, no he terminado, murmuró Aizawa, con molestia en cada palabra. Apenas levantó la voz, pero inmediatamente la conversación se detuvo. Lo que te pongas en este ejercicio depende de ti. Cualquier cosa que puedas traer a la mesa está permitida, su mirada se detuvo en Peter por un segundo antes de mirar a Bakugo, sé que te gustan tus disfraces, pero ten en cuenta que tienes todavía no me he acostumbrado a ellos y podrían obstaculizar tu crecimiento, aunque al final depende de ti en ese frente. Ante eso, todos miraron a Peter, ni siquiera fueron sutiles al respecto. Aizawa puso los ojos en blanco, sacó un control remoto y provocó que salieran las bóvedas de almacenamiento adormecidas, la caja de 19 llena. Parpadeó, Power Loaler terminó ese escaneo del que estaba hablando. Puede ver su propia caja, etiquetada como 19, salir y tener su traje y el módulo Iron Spider. Debe haber vuelto a armar el traje a tiempo para él. La instalación está fuera del campus, así que encuéntrate afuera para el autobús disfrazado. Salimos en 15 minutos, despedidos. Pequeños milagros, Peter los amaba. Con un viaje a las instalaciones, Peter tuvo mucho tiempo para comer su almuerzo prefabricado. Aizawa lo miró cansado pero no dijo nada al respecto. Peter vio una mirada al interior del autobús y subió a bordo, para consternación de Tenya. El tipo ya tenía un silbato y un mapa de asientos planeado. ¿Qué hacía el chico en su tiempo libre? Con todo el mundo amontonándose, en la parte delantera del autobús estaban el mismo, Denki, Mina y Tenya en uno de los sofás más grandes, mientras que Oyama, Asui, Izuku y el giro ocupaban el otro asiento. Todos los demás se amontonaron en las cabinas que daban a la parte de atrás. Bakugo miró a Peter cuando entró, burlándose del almuerzo del estadounidense mientras pasaba. Todoroki, por otro lado, ni siquiera miró en su dirección. Finalmente, todos subieron y el autobús se puso en marcha. Siendo el último en entrar, Tenya se desplomó en su asiento junto a Peter y Mina. El diseño abierto de los autobuses arruinó mi estrategia de abordaje, se enfurronó. Iida, ¿realmente necesitas relajarte? Dijo Mina, dándole una palmada en la espalda. Bueno, si estamos señalando lo obvio, tengo algo que decir, dijo Asui, solo para mirar a Izuku, sobre ti, mi gorella. El chico de cabello verde compartió su sorpresa, sus ojos se abrieron y retrocedió un poco. Yo. ¿Qué quieres decir, Asui? Llámame Tzu, dijo Asui inexpresivamente, haciendo que el chico se desinflara. Tu peculiaridad, es un poco como Allmigs. ¿Qué? ¿De verdad? ¿Crees eso, eh? Izuku dijo, dándose la vuelta nerviosamente, supongo que nunca lo pensé. Supongo que es similar. Espera un segundo, intervino Eijirou, estás olvidando que Allmig no se lastima a sí mismo, Asui. Izuku suspiró aliviado. Peter tenía los ojos entrecerrados mientras miraba el bosque que pasaba afuera. Aún así, continuó Eijirou, apuesto a que es genial tener una peculiaridad llamativa, podrías hacer algunas cosas geniales con eso. El mío es bastante fuerte, pero no tiene nada que ver con tipos como tú y Parker. Peter guardó su almuerzo cuando escuchó eso, ¿qué quieres decir? Amigo, con esos movimientos y ese disfraz tienes flash de sobra. Eijirou declaró, mi láser en el ombligo es la peculiaridad más llamativa aquí, digo Aoyama sonrió, con la barbilla apoyada en sus manos. Pero no hace demasiado bien cuando te duele el estómago, cariño. Mina agregó descaradamente. La llamativa rubia se estremeció. Bueno, si alguien aquí tiene las peculiaridades más ruidosas, todo lo que tenemos que ver es Todoroki y Bakugo. Eijirou señaló a los dos niños mencionados en las últimas filas. Unos asientos más abajo, Bakugo hervía a fuego lento, mirando por la ventana mientras Todoroki miraba por la ventana, sin prestar atención a la conversación. Cierto, pero Todoroki es demasiado estoico, dijo Asui. Y además, Bakugo siempre está demasiado enojado, así que no creo que alguna vez sea popular. Los ojos de Bakugo se pusieron blancos y casi saltó de su asiento. ¿Qué dijiste? Te patearé el trasero. Asui, teniendo más agallas de las que Peter pensó que habría señalado al chico, ¿ves? Peter abrió los ojos ahora. Hombre, era ruidoso. Sabes que básicamente te acabamos de conocer, por lo que es un poco revelador que todos sabemos que tu personalidad es básicamente un montón de mierda en llamas. Denki bromeó con una sonrisa. Bakugo se volvió así a él, su rostro era una máscara de rabia. Peter frunció el seño. Realmente no estaba de humor para esto. Dios, era tan ruidoso. Le dolía la cabeza. Dolor. Te vas a arrepentir del día que aplicaste a esta escuela imbécil. Solo cállate. Peter disparó duramente por lo bajo, y todos se quedaron en silencio. Tanto por debajo de su aliento. Escuchó pisotones y Peter miró hacia arriba, viendo a un Bakugo furioso mirarlo con los dientes apretados. Retrocede, murmuró Peter, apretando los dientes con el seño fruncido. Dios, estaba tan maldita mente cansado. No quería lidiar con esto. Mucho menos con él. Bakugo, Parker, suficiente. Aizawa gruñó, los ojos fijos en los dos, sus brazos cruzados. El estadounidense hizo exactamente eso, apartando la mirada de Bakugo. TCH. Bakugo pisoteó de regreso a su asiento. Perdedor. Murmuró por lo bajo. Peter le devolvió la mirada. No mereces estar aquí, matón. Peter pensó sombríamente antes de volver a mirar para disfrutar del paisaje y cerrar los ojos. Je, cielos. Nombre de pocas palabras, no es así, hace. Comentó Eijirou. Genial, tenía público. Solo cansada. Perdón por estar de mal humor y causar problemas. Peter pronunció, frotándose los ojos de nuevo. Puedo decir, pareces como si no hubieras pegado ojo. Eijirou reflexionó. Miren gente viva, estamos aquí. Dijo Aizawa. El autobús se detuvo ante una enorme cúpula que parecía ser más grande que cualquier estadio deportivo que haya visto. Quizás Harry World en Dias era tan grande. No, esto era mucho más grande. El exterior de la cúpula era bastante impresionante. Pero no era nada comparado con el interior. Cuando los estudiantes entraron al estadio detrás de su maestro, lo vieron por sí mismos. El interior estaba dividido en seis secciones diferentes. Cada uno único. Una cúpula gigante con ilustraciones de fuego. Uno de aspecto similar con gotas de lluvia. Una piscina enorme con un bote y un tobogán. Otro siendo un cerro emulando un derrumbe. Un tramo montañoso para rematar. Peter estaba asimilando todo, pero tenía dificultades para escuchar mientras el proero Tirtén con aspecto de astronauta comenzaba a arrastrarse una y otra vez. Cada vez era más difícil prestar atención. Él solo quiere dormir. Muy malo. ¿Estás seguro de que quieres participar en esta tarea, Parker-san? Peter giró la cabeza, y Momo estaba allí, luciendo preocupado. Has estado luciendo exhausto todo el día. ¿Podrías hablar con Aizawa-sensei tal vez para hablar sobre las cosas? Odum, estaré bien ya o yo los busan. Peter se frotó los ojos. No te preocupes por mí ni un poco. Pero no parece que estés al cien por cien. Lo estoy. Dormí un poco, ¿de acuerdo? Lo hice. Por una hora. O dos horas. Peter suspiró y se tapó la cara con la mano cuando se dio cuenta de que no tenía puesta la máscara de Iron Spider. Sentir el metal deslizarse sobre él lo despertó un poco. Lo siento, estalló de nuevo. Está bien, solo estoy preocupado por ti. Soy representante de la clase 1, ahí tú eres mi adjunto. Viene con el puesto. Lo sé, lo sé, Peter se frotó los ojos. Dormiré un día completo cuando llegue a casa hoy. Suspiró, abriéndolos de nuevo cuando escuchó a 13 mencionar algo sobre un USG. ¿No es eso Universal Studios Japón? Es, conjunto de simulación imprevisto. Momo elaboró mientras Peter se enderezaba. Concéntrate, concéntrate. Ahora 13 estaba hablando con Aizawa por alguna razón. ¿Por qué susurraban entre ellos? Entonces, supongo que vamos a hacer trabajo de rescate aquí. Parece que sí. Asociémonos de nuevo. Momo sonrió levemente. Hiciste mucho para cargar el peso en las pruebas de batalla. Es justo que te devuelva el favor. ¿Esto otra vez? Peter le devolvió la sonrisa. Te lo dije, obtuvimos el mismo crédito. Aún así, se centró de nuevo en los profesores cuando 13 comenzó a hablar de nuevo. Está bien, primero necesito repasar algunos puntos, 1, 2, quizás 4, 5. Toda la clase pareció poner los ojos en blanco antes de que la heroína con apariencia de astronauta extendiera su mano, comenzando con su primer punto. Como algunos de ustedes saben, mi Kirk se llama Agujero Negro, y puede absorber cualquier cosa y convertirla en polvo. Peter jadeó bruscamente, sintiendo que su corazón se paralizaba. ¿Parkerson? Preguntó Momo. Estaba respirando demasiado fuerte. Ella se daría cuenta. Estoy bien. Estoy bien. Peter negó con la cabeza. Puede sentir que algunos estudiantes giran la cabeza en su dirección. Escuchó a 13 mencionar cómo sus peculiaridades podrían ser tan peligrosas si se manejan incorrectamente. Estoy bien, estoy bien. No suenas bien y no te veías bien en el autobús. Parecías a punto de desmayarte, y también suenas así. Momo elogió severamente, y ella puso su mano sobre su hombro. Cuando Aizawa sensei termine con 13 sensei, vamos a hablar con ellos. No estás actuando y puedes lastimarte durante un ejercicio. Estoy bien. Peter dijo en voz baja. Estaré, hizo una pausa, mirando al suelo, suspirando y desinflándose como un globo. Solo déjame pasar el día. ¿Hay algo que te gustaría compartir, Parker? Preguntó 13, cortando y Peter se animó. Ahora los ojos de todos estaban puestos en él, y apretó los puños. Bakugo pareció burlarse de la diversión, mientras que Aizawa simplemente lo miró fijamente. Momo parecía preocupado. Notó que Olmig no estaba allí. ¿No se suponía que él estaba aquí como dijo el señor Aizawa? Impar. N nada. Estoy bien. Perdón por interrumpir. Peter murmuró, mirando hacia abajo e inclinándose ligeramente. Momo suspiró. Simplemente no, Dum. Que tengas un buen día, mejorará a partir de aquí, susurró, mientras Tres explicaba cómo la clase estaría haciendo ejercicios para abrir una nueva perspectiva sobre cómo salvar a otros. Se palmeó las mejillas. Lo siento mucho, no quise sonar tan grosero. Está bien. Dijo suavemente. No pareces el tipo de persona que se queda despierta toda la noche todo el tiempo, así que estoy seguro de que tenías una buena razón para tener dificultades para dormir. Pero tú y yo somos representantes de clase ahora. Tenemos un estándar defender, y tenemos que dar lo mejor de nosotros para apoyarnos unos a otros. Sé que sé. Deseaba no tener que quedarse despierto. Pero era la única manera de evitarlos. Agarró su brazo con fuerza y escuchó el sonido de los aplausos, con Tres e inclinándose. Ah, debe haber terminado de repasar sus puntos. Necesitaría obtener un repaso de Ei-Hiro. Muy bien entonces clase. La sensación de hormigueo recorriendo su columna. Antes que nada, las luces se apagaron en la cúpula. Peter se animó, su fatiga se desvaneció cuando un estremecimiento frío recorrió todo su cuerpo. Piel de gallina. Ya había sentido esto una vez antes, cuando el Space Donut apareció sobre Nueva York. Aizawa hizo una pausa y se dio la vuelta cuando Peter corrió a su lado para echar un vistazo. Abajo, en la plaza central de la USG, junto a la fuente, había un vórtice negro que giraba y crecía. Apareció una mano y de ella, agarrando el portal. Cabello verde a su lado desgreñado. El rostro cubierto por lo que parecía una mano humana cortada y un solo ojo rojo sangre. Dos luces doradas aparecieron de la masa negra púrpura sobre la figura cuando salieron. Más y más de ellos. Todos vagamente humanos, pero no hay dos iguales. Algunas armas empuñadas. Algunas eran armas. Manténganse juntos ahora y no se muevan. Aizawa ladró. Trece. Protege a los estudiantes. ¿Qué es eso? Ei-Hirou preguntó confundido. Pensé que esto era un ejercicio de rescate. Peter no necesitaba saberlo. La mirada en los ojos de ese hombre, claramente visible a través de su máscara, era prueba suficiente. Estos tipos, eran villanos. Parker vuelve con los estudiantes ahora. Aizawa gritó, poniéndose sus gafas amarillas. Esto es real, esos son villanos. Además del peón, un enorme titán de pico negro caminó junto a él. Llevaba nada más que pantalones cargo, y su cerebro estaba, expuesto. Pero el señor Aizawa, vuelve allí ahora. Estás exhausto. Sigue mis órdenes, ahora. Aizawa ladró en inglés. Peter asintió, retrocediendo. El resto de la clase miró con asombro e incredulidad. Villanos. Eso no puede ser. ¿Qué villanos serían tan tontos como para colarse en wa? Sensei. Momo se volvió así a Aizawa y Trece. ¿Por qué no se activan los sensores de intrusos? Lo son. Los sistemas no mienten. Son todos verdes, confirmó Trece, mirando su reloj. Lo que significa, alguien está interfiriendo a la señal, se acercó Todoroki, mirando a la multitud de matones en la plaza central. Una peculiaridad, o algún tipo de dispositivo. Estamos lejos del campus principal, solo hay dos adultos aquí, así que vinieron aquí con un plan. Añadió Peter. ¿Tuvieron qué? Un poco exagerado para nosotros, ¿no? Preguntó Eijiro. Sea como fuere, dijo Momo, esto está demasiado coordinado para ser un ataque furtivo ordinario. Ella tiene razón, algo pasa. Izuku murmuró. Fuera lo que fuera, a Aizawa no le importaba. Dio un paso adelante y solo se detuvo para mirar a su compañero de clase. Trece, evacua a los estudiantes ahora e intenta llamar a la escuela fuera de las instalaciones. Dijo, sus manos moviéndose así a la bufanda. Uno de estos villanos tiene que estar usando algún tipo de peculiaridad e interferencia de señal. Kaminari. Denki se animó. Intenta usar tu peculiaridad para tirarlo o pedir ayuda. Cuento contigo. R. Correcto. El rubio usuario eléctrico tartamudeó, nervioso. Pero Sensei, no puedes luchar contra ellos solo. Izuku gritó. Él estaba en lo correcto. Había demasiados de ellos. Su peculiaridad solo podría funcionar si mantuviera los ojos abiertos, y eso es demasiado solo para él. Miró hacia abajo, viendo a la multitud marchar hacia ellos, se dirigían más cerca de las escaleras. Miró a Aizawa, que se estaba concentrando únicamente en la mafia de villanos. Ningún héroe es un poni de un solo truco, murmuró, y arrojó su bufanda. Peter sintió nostalgia cuando el hombre de cabello despeinado saltó al tumulto. ¡Guau! Él fue increíble. Ninguno de ellos pudo siquiera acercarse, y cualquiera que lo hizo recibió puñetazos o patadas la próxima semana o quedó atrapado en su bufanda. Pero ya lo estaban rodeando. Docenas. Tal vez más de 50. 60. Peter apretó los puños y sintió la mano de Momo en su hombro. Peter-san, tenemos que irnos ahora. Pero, Aizawa-sensei puede manejarse solo. Momo dijo. Tenemos que irnos, tú también Midoriaya. El peliverde salió de su estupor, casi notando que todavía estaba allí. Él la sintió con la cabeza y Peter, no podía discutir con ella. Era un profesional y podía valerse por sí mismo el tiempo suficiente hasta que llegara la ayuda. Está bien, vamos, dijo Peter, despegando, los sonidos de la batalla desvaneciéndose detrás de él. Desafortunadamente para todos allí, incluso la entrada a la USG fue larga. Había 200 metros hasta la puerta. Peter logró llegar al grupo principal antes de sentir que se le erizaban los pelos. Algo viene. Él advirtió. Todoroki le lanzó una mirada inquisitiva, solo para detenerse cuando apareció otro portal negro frente a ellos. Tres se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos cuando el miasma negro brotó del suelo. Creció y se extendió con dos ojos dorados brillantes gemelos mirándolos. Peter saltó hacia adelante, sus patas de araña listas. Junto a él, Todoroki apretó el puño, el hielo se extendió por su brazo, mientras el resto de la clase también adoptaba las posturas que podían manejar. No hay escapatoria, habló la masa, un sonido retumbante profundo envió un escalofrío por la columna de Peter, pero, ¿dónde están mis modales? Permítanme presentarnos. Somos la liga de villanos. Mis disculpas por invitarnos a su pequeña reunión sin previo aviso. Caramba, y la gente dice que a Peter le gustaba hablar. Bien por él, su ya estaba encendido con escáneres que miraban a este tipo. Todo lo que se podía ver era gas, pero, espera un segundo, había algo más. Verás, solo teníamos que saludar y ver este famoso campo de entrenamiento de justicia por nosotros mismos. Un lugar apropiado para que Olmig tome su último aliento, ¿no estás de acuerdo? Los ojos de Peter se entrecerraron, así que para eso estaban aquí, una oportunidad para convertirse en el héroe número uno. Recordó a Aizawa diciendo que se suponía que Olmig estaría aquí. Un destello, y su visor centró sus piezas alrededor de algo en la masa negra. Un conjunto de placas de metal conectadas al gas, ocultas a la vista normal por una gruesa capa, de lo que sea que estuviera hecho. Aunque debo decir que me encuentro profundamente decepcionado, reflexionó la masa negra. El horario decía que se suponía que debía estar aquí, pero no hay señales de él. Resopló, extendiendo su espesa esencia como tentáculos hacia ellos. Ah, bueno, no importa, todavía tengo un papel que desempeñar. Junto a él, Peter escuchó un clic. Tres se levantó la mano, solo para detenerse cuando Bakugo y Eijiro saltaron hacia adelante como locos. Los gritos de batalla rompieron el aire, justo antes de que una explosión rasgara el espacio alrededor de la masa negra. Peter levantó una mano para protegerse del polvo, apenas alcanzando a ver los contornos de los dos niños. ¿Pensaste que íbamos a quedarnos quietos y dejarte destrozar el lugar? Preguntó Eijiro, su voz llena de una confianza que Peter deseaba compartir. Pero cuando el humo se disipó, incluso eso se desvaneció. La masa negra estaba bien, excepto por una vista clara del aparato ortopédico de metal en su cuello. Ahí, tiene que ser el punto débil. Pasó la mano hacia adelante y disparó una línea de telaraña que golpeó el sólido brazalete. Un gruñido de frustración resonó en la masa. Pareció alejarse, pero Peter no iba a dejarlo ir. Eijiro, Bakugo, vayan por el brazalete. Gritó Peter. En el centro. Los dos se miraron sorprendidos, pero ambos sonrieron. Bonitos ojos hace. Gritó Eijiro. Fuera del camino imbécil. Bakugo gritó. Ambos, quítense del camino. Trece ordenados. Los dos se detuvieron en su carga y se detuvieron para mirar al héroe astronauta. Peter gruñó de frustración a trece. Lo tenían bajo control. Ellos, ah, como se esperaba de tu escuela, felicitó la masa. Y luego el miasma viviente explotó, extendiendo la masa y cubriendo a todos. Escuchó un grito y vio a Momo de pie cerca de Hero. Momo-san. Peter gritó, saltando sobre ellos cuando el miasma negro surgió. Creo que sería mejor dejarte conocer a mis camaradas, y tu muerte, ahora, Black llenó su visión, y Peter sintió una sensación de hormigueo correr por su columna, ordenándole que corriera. No, tenía que llegar a Momo y Hero. Hero. Estaban más cerca. Se acercó a ambos, los abrazó y escuchó los gritos de sorpresa de las dos chicas. No vio nada más que oscuridad, pero sintió a las chicas. No estaban muertos. Parker. Peter-san. Fuera. Peter sintió que la correa se aflojaba y lo siguiente que supo fue que estaba en otro lugar. Lo primero que se le ocurrió fue el hecho de que no estaba solo. Junto a él, Momo parpadeó confundido y Hero estaba igual que ellos de rodillas. Estaban en una extensión rocosa, hecha especialmente para algún tipo de simulación de montaña. ¿Qué demonios? Preguntó Hero, mirando a su alrededor. ¿Están bien? Preguntó Peter, su máscara se deslizó. Estoy bien, admitió Momo, pero parecía nerviosa. No tenías que rescatarnos, pero aprecio el sentimiento. Gracias. ¿Ha estado mejor? Dijo Hero. ¿Dónde estamos? Parece la zona de la montaña, reflexionó Momo. Examinó las rocas, solo para congelarse cuando alguien comenzó a moverse. Uno se convirtió en dos, dos en cuatro, y pronto un círculo de villanos comenzó a salir del bosque. La máscara de Peter volvió a colocarse en su lugar y, por instinto, se movió espalda con espalda con sus compañeros. Casi todos los villanos se rieron maliciosamente mientras se acercaban, disfrutando de la matanza que se avecinaba. Incluso los que no tenían armas daban miedo por derecho propio, envueltos en envolturas de momia o parecían sacados de viernes 13. Un tipo particularmente grande avanzó hacia Peter, tronándose los nudillos. Algunos de ellos se lamieron las chuletas. Peter se agachó, listo para atacar en cuanto este tipo se acercara. Momo sacó un escudo de un brazo y una espada del otro. Le entregó la espada a un agradecido Hirokyoka antes de hacer otra. ¿Cuántos hay? Preguntó Momo. Peter miró a su alrededor, su visor marcaba a todos con una neblina corta de color rojo. Mi visor dice 37. Hiro hizo una mueca, esto no va a ser bueno. Mantente cerca, lo superaremos. Momo prometió, pero Peter captó el miedo en sus ojos. Y en el de Hiro, él los protegerá a ambos. Deseó que sus patas de araña brotaran, aquí vienen. En eso, los villanos cargaron. Capítulo 11. Peter se lanzó a la refriega, desatando sus redes para inmovilizar al primer enemigo. Atrapados, no pudieron evadir su lazo, sus piernas golpearon sus cuellos y los tiraron al suelo. Dio un salto, disparando aún más telarañas a la multitud de matones que cargaban hacia él. Morir. Chilló una mujer obesa, con un cuchillo en alto sobre su cabeza mientras se abalanzaba sobre él. Peter se hizo a un lado, moviéndose como el agua cuando el cuchillo atravesó el aire y luego le dio una patada en la cara. La mujer cayó, estrellándose directamente contra la multitud de villanos detrás de ella, derribándolos como bolos. Un hormigueo, bajando por su columna. Parker. Muévete. Era Hiro. Peter saltó a un lado, un fuerte sonido de bajo apartó las piedras sueltas antes de que la fuerza invisible de Airpone Jack se estrellara contra la multitud. Se taparon los oídos, aullando de dolor. Gracias por el aviso. Gritó, esquivando una tupería y clavando su puño en la cara de un gamberro desprevenido. Saltó y giró, su pierna atrapó a un villano cubierto con un pañuelo y lo arrojó lejos. Otro matón se acercó, este con una roca gigante, una roca que en realidad era su mano, sostenida en lo alto. ¡Oh chico! Peter esquivó el golpe hacia abajo y soltó a ambos Wevers. Envolviendo a su oponente en una gruesa seda blanca, atándolo rápido. Tiró de los brazos y el villano se tambaleó y cayó hacia él. Es hora de sacudir tu mundo. Giró como un bailarín y pateó, su pie atrapó al villano atrapado y lo envió volando. Parker aterrizó, y podría haber jurado que podía escuchar los dientes estallar cuando su objetivo se estrelló contra aún más de sus compañeros. Miró a su alrededor, tratando de seguir la batalla, de entender el furioso tumulto. Allí estaba Momo con su pistola de paintball, derribando matones con tiros certeros. Algunos en la cara, algunos en las manos, lo mejor de todo en las piernas, la pintura atrapándolos tanto como lo hacían sus redes. Giró estaba detrás de ella, la chica Pang disparando ondas de choque a cualquiera que se acercara. Corto alcance y largo alcance, luchando espalda con espalda, un buen momento trabajando sobre la marcha. Giró, toma esto. Momo le entregó la pistola de paintball. Solo tíralo cuando estés fuera. Je. Lo aprecio. Giró sonrió mientras apuntaba, y los villanos se dispersaron para evitar su vista. Hagamos ruido. Hizo click en sus auriculares con sus botas, desatando otra onda de choque para inmovilizar a sus objetivos. Momo arrojó algunas tachuelas con púas de hierro y luego una red de captura. La red atrapó a un grupo de hooligans que intentaban flanquearla, lo que los ralentizó lo suficiente como para que Peter agregara sus balas de telaraña y los dejara fuera de combate. Vaya, genial Momo-san. En serio, puedes hacer cualquier cosa. Peter llamó con un pulgar hacia arriba. Se hizo a un lado, una daga silbando a través del aire vacío, luego clavó una rápida pata de araña en el riñón del propietario. Puedo atrapar a todos estos villanos, Peter-san, necesito un punto de vista más alto. Momo gritó. Si puedes enviarme a ese saliente más alto. Ella balanceó su bastón, derribando una tubería y haciendo tropezar al matón con cara de calavera justo en una tina de sustancia pegajosa blanca detrás de su pantorrilla, puedo manejar esto. Oh. ¿Tienes un plan? ¿Sí? Hirou-san, si puedes aturdirlos el tiempo suficiente frente a nosotros, el plan puede funcionar. Lo que digas representante de la clase. Cualquier plan es bueno. Hirou evitó a un villano con cara de serpiente. Ga. Casi me muerde. Haré mucho más que Taga. Fue silenciado cuando Peter aterrizó sobre él, derribándolo. Está bien, entonces, giró a turre. Se dio la vuelta, disparando algunas redes a sus pies. Tú haces la cosita, ¿y yo qué hago? Momo sonrió. Solo llévame allí arriba, luego elimina cualquiera que no tengamos. Te estás hundiendo, chico insecto. Gritó el villano de la máscara de hockey. ¿Cómo son estos mocosos tan fuertes? Son solo niños. Solo apresúralos. Peter le devolvió la sonrisa y le lanzó un pulgar hacia arriba. Déjamelo a mí. Agarró a Momo en sus brazos y saltó, llevándola como una novia al día de su boda. Con un gran salto, Peter alcanzó el afloramiento más alto y la dejó suavemente. Está bien, haz lo tuyo, yo haré lo mío. Se volvió así a la multitud y se arrojó al tumulto. Oye amigo, no soy un insecto. Soy un arácnido. Soltó dos líneas de telaraña, luego se acurrucó con sus patas de araña y se arrastró hacia ellos, chocando contra ellos como una bola de boliche. Estrí y rique. Peter gritó, saltando sobre sus pies y cegándolos con telarañas. ¡Gah! No puedo ver. ¿Qué diablos es esta mierda blanca? ¿Este tipo es un profesional? Peter aterrizó y arremetió contra sus enemigos. Su columna continuaba hormigueando. Parker. Manténlos ocupados un poco más. Está bien. Peter disparó algunas redes, apartándose del camino para otra onda de sonido. Esos enemigos que aún no estaban inconscientes se tambalearon en agonía, agarrándose las orejas. Algunos, los más fuertes, se obligaron a continuar, acercándose a Jiro y Momo. Pero Momo se había hecho una pistola de béisbol y estaba atormentando a sus atacantes con bolas de baba blanca. ¡Oh cielos! Se quejó, al ver el estado andrajoso de su diminuta falda roja. Peter esquivó un enorme puño y esquivó un garrote oscilante. Saltó por encima de una patada baja, las espuelas afiladas del atacante silbaron en el aire. Golpeó con el puño y el pie, haciendo volar a sus enemigos. Él vio su mano brillar con el arco iris cuando puso su mano sobre el tubo de vidrio, perdigones del tamaño de una pelota de béisbol bajando por la escotilla. Pulsó el interruptor, Peter saltó fuera del camino. Un aluvión de bolas de pintura llenas de telarañas estalló sobre la horda de villanos. Ellos aullaron y aullaron cuando una sustancia pegajosa blanca los salpicó por todos lados, algunos de ellos incluso se pegaron entre sí. Algunos trataron de ponerse a cubierto detrás de las rocas o de sus camaradas caídos, pero no sirvió de mucho. ¡Hirou! ¡Dales un montón de orejas! Momo gritó. ¡Déjalo! Hirou apretó los dientes, una gota de sudor corría por su frente, a mí. Ella desató otra explosión de sonido, más fuerte y más terrible que cualquier otra anterior. Peter tuvo que taparse los oídos con las manos, haciendo una mueca por el dolor de su paso. Todos los que lo escucharon cayeron en una agonía ensordecedora, indefensos por el sonido. Todos menos unos pocos, que se obligaron a seguir adelante. Peter hizo un gesto con la mano, y la chica Punk se dio cuenta, poniendo fin a la embestida. Peter disparó dos telarañas, arrojándose sobre el puñado que quedaba. Con patadas y golpes los derribó, debilitados y drenados como estaban, hasta que solo quedó uno. Aquí vamos. Dejó caer al malo como un saco de papas, con las manos en las caderas mientras el villano se retorcía y se retorcía. No vas a ninguna parte. ¡Gah! ¡Vete a la mierda, maldito mocoso! Gruñó el matón. Peter pudo escuchar al último villano que quedaba tambaleándose hacia arriba, y miró hacia atrás. Lanzó una línea de telaraña y atrapó al matón antes de que pudiera retirarse, derribando al malo con cara de rata con un estrépito. Pero los pies del villano llamaron su atención, más como las garras de un pájaro que como las piernas de un humano. Peter los atrapó fuertemente mientras Momo y Jirou se acercaban. ¿Está bien, malo, cómo sucedió esto? Preguntó Peter, con los brazos cruzados. ¡N-G-G-G-H-N, no te voy a decir nada! Maldijo el villano rata, escupiendo a Peter. Afortunadamente, su máscara estaba puesta y puso los ojos en blanco. Puedes sacarme las uñas, arrancarme los bigotes o enviarme de vuelta a la cárcel. No estoy diciendo que se ponga en cuclillas. ¡Uh, gracioso, considerando su peculiaridad de mutación! Comentó Jirou, frotándose las orejas con las manos. Momo apareció a su lado, su top rojo hecho jirones. ¡Un, vas a cambiarte de ropa o qué! Apenas eres modesto en este momento. Añadió Jirou apresuradamente, con las mejillas rosadas. ¿Puedo hacer algunos parches o hacer una blusa nueva? Está bien, respondió Momo, sonriendo mientras su brazo brillaba, su blusa devastada se rehacía sola bajo el toque de su peculiaridad. ¿Entonces, no va a hablar? Supongo que no. Pero. Momo sacó su mano, las luces del arcoiris revoloteaban, y en ella había un par de alicates de metal con un anillo adentro. Peter la deó la cabeza, tratando de averiguar para qué era, y luego vio que la mandíbula de Jirou golpeaba el suelo. Supongo que hay otras maneras. Rafase estaba tan pálido como una sábana cuando ella avanzó hacia él. ¡Wow wow 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 wow! Tiempo fuera, tiempo fuera. Spider-Wooey, tienes que ayudar a otro hermano aquí. Tu compañero de equipo está loco. Loco. ¿De qué estás hablando? Momo simplemente apretó las pinzas, y una, hoja de metal apareció a través del anillo y, oh, oh querido, un, Momo-san. ¿No es esto ir demasiado lejos? Luego se volvió hacia Ratface, o como se llamara. Será mejor que empieces a hablar, hombre, por tu propio bien. Nota personal, nunca hagas enojar a Momo-san, nunca supe que lo tenías en ti, murmuró Jirou con los ojos muy abiertos. Momo se mordió el labio, sonrojándose y dando un paso para evitar la visión de la rata, mientras miraba a Peter y le daba un cotazo a la, herramienta de la vaca. Oh, entonces eso es todo. Peter volvió a mirar a la rata temblorosa. Sí, hombre, mejor que empieces a cantar si yo fuera tú. De lo contrario Peter levantó su dedo índice, luego, con la otra mano, hizo un movimiento de tijera y un audible snip en el dedo extendido. Rafa se gritó como una niña pequeña mientras sus muslos se apretaban. Está bien, está bien, está bien, no me hagas eso. Por favor, ¿nos dirás algo? Preguntó Jirou, sus auriculares enrollándose como serpientes mientras lo miraba con los brazos cruzados. Ella debe haberlo atrapado. Todo. Solo por favor, no eso. ¿Quieres mi nombre? ¿Seguridad social? ¿Dónde enterré un par de miles de yenes para un día lluvioso? Te lo puedes quedar. Nosotros, Momo hizo una pausa, parpadeando. Solo quiero saber cómo llegaste aquí, oh, ¿eso es todo? Bueno, solo éramos una pandilla pequeña, solo rompíamos algunos cajeros automáticos y robamos algunas carteras, solo para salir adelante de nuestras vidas de mierda, bueno, la mayoría de nosotros lo éramos hasta que el chico de las manos dijo Oye, quiero matar el símbolo de la paz y algunos niños héroes tontos. Bueno, solo estoy parafraseando aquí. La rata negó con la cabeza. Solo queríamos deshacernos de ese estúpido modelo que ustedes pusieron en un pedestal y griega. Momo apretó la herramienta, emitiendo un sonido audible de snick, y su creciente bravuconería se marchitó como una flor ante una ventisca. Por favor, no uses esa cosa conmigo, por favor, por favor, sollozó. Pero, su agresión se convirtió en desesperación mientras sollozaba y lloraba. Dios mío, esto, era apropiado, considerando su peculiaridad. Pero, Peter no podía culparlo. Así que todos estos tipos fueron reclutados por Andesgui. Peter murmuró. Y si tuviera que adivinar, el tipo de la niebla negra los deformó a todos aquí para que todos ustedes se escondieran. ¿Kurohiri? Sí, ese es su nombre, ¿cómo lo supiste? ¿Kurohiri? Oh, niebla negra. ¿Ese es el nombre del chico Warp? ¿Qué pasa con Andesgui? No sé su nombre. Él dijo, sígueme y puedo matar a All Meads. Éramos un maldito vagabundo, no teníamos a dónde ir y griega. Hizo una pausa, y por una buena razón, ya que tanto Peter como Momo y Hero giraron hacia la zona de inundación. Un espectáculo de luces gigante de chispas eléctricas cayó en cascada alrededor de la enorme piscina. Ese debe ser Kaminari. Gritó Hero. No lo sabemos. Podría ser un villano con una peculiaridad similar. Momo interrumpió mientras miraba más allá. Pero, no estaría de más investigar. Déjame ver, Peter se acercó con su máscara, miró alrededor del agua y encontró, muchos cuerpos saliendo a la superficie, con los ojos en blanco y haciendo gárgaras con espuma. Y allí, junto al bote, flotaba un Kaminari Denki, luciendo estúpido y sacando los pulgares. Los villanos estaban temblando y con espasmos, por lo que no pudo haberlos matado. Bien quizás. Miró hacia el barco. Y estaban Izuku y Yasui. Estaban a salvo. Estamos bien, ese es Kaminari. Midoriya y Yasui están con él. Hero suspiró aliviado. Está bien, al menos sabemos que algunos de nosotros estamos bien. Supongo que volverse completamente estúpido tiene sus beneficios. La chica de cabello morado miró hacia un lado. A diferencia de la última vez. Aún así, Parker, tu disfraz es el mejor. En serio, ¿cómo lograste diseñar eso antes de llegar al agua? Es, una larga historia. Te lo contaré cuando salgamos vivos de esto. Tal vez podamos hablar sobre Taiyaki y helado. Yo y un amigo o dos ya nos vamos, así que, aprecio la socialización de Peterson, Hero-san, pero tenemos asuntos más urgentes que atender. Momo interrumpió, y ambos adolescentes se animaron. El hecho de que lo enviaron a una zona llena de agua significa que ustedes no tenían idea de nuestras peculiaridades entonces, ¿no están de acuerdo? Tiene sentido. Denki era una tostadora, y lo arrojaron a una bañera literal que tuvo que ser llenada de villanos con peculiaridades acuáticas. Con suerte, su grupo no se había agotado demasiado. Solo vinimos aquí para matar al símbolo de la paz y, bueno, asustarlos a ustedes. Bueno, al menos a mí. Sé que algunos de estos tipos eran asesinos directos, pero yo no. Solo quería ver a Olmig morir. Cerca. Peter suspiró. Estamos perdiendo el tiempo. Si Kaminari y su grupo han terminado, deberíamos bajar a la plaza central y respaldar a Aizawa-sensei. No resistirá por mucho tiempo. Él tiene razón. Momo se volvió así a el villano rata. Has cooperado con nosotros y tienes nuestro agradecimiento. Cuando lleguen los héroes, hablaré bien de ti. Con suerte, no serás castigado con demasiada dureza por eso. Momo se giró para irse, luego notó que el puente estaba caído. Maldita sea, estamos atrapados aquí. Puedo hacer que los dos crucemos. Peter hizo un gesto. Pero tendré que cargarlos a ambos. La belleza de cabello negro se giró, sonrojándose ligeramente. ¿En realidad? Bueno, uno de ustedes tendrá que ir en mi espalda, el otro tendré que llevarlo con una mano. Peter se volvió hacia Rathface. Hola, gracias por la información. La red se disolverá en una hora más o menos, pero bueno, los profesionales estarán aquí para entonces. Entonces, supongo que relájate y relájate. ¿En una pared de roca? Sí, gracias amigo. Rathface Canarilek puso los ojos en blanco y suspiró, mirando hacia arriba y resignándose a su destino. Realmente no ibas a... ¿verdad? Preguntó Peter en un susurro, incapaz de contenerse. Momo palideció. Cielos, no. Mi gesto hacia ti lo hizo obvio. Está bien, solo revisa dos veces. Peter decidió no insistir más en el asunto. Ahora, deberíamos ir a la plaza central. Se agachó. Se le sirve en orden de llegada. Momo fue la primera, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, y él sintió sus grandes pechos aplastarse contra su espalda. Peter respiró hondo. Ha habido esos momentos en que miraba a Liz y se preguntaba, y ella es más delgada que Momo. Pero, nada como esto. ¿Por qué era tan grande, suave, inteligente y...? Oye, Parker. ¿Te estás acercando a algo otra vez? Preguntó Hero, saludando frente a su cara. Oh, lo siento. Adelante. Envolvió un brazo alrededor de Momo para sostenerla, tratando desesperadamente de no agarrar su trasero, luego levantó a Hero al estilo nuptial. Fue un arreglo incómodo, y Parker se sintió aún más incómodo, cuando Momo envolvió sus piernas alrededor de su cintura. Con su mano libre, tenía asegurado a Hero, con Momo envolviendo sus brazos alrededor de su cuello, y sus piernas desnudas alrededor de su cintura. Él no se movió. Oh señor, si yo lo viera ahora. Uh, Parker. No te vas a mover, dijo Hero. ¿Está bien? Espero que no sea ningún problema. No. Peter gritó. Ninguno en absoluto. No podía usar su telaraña, y sus patas de araña estaban cubiertas por las de Momo. Las de Momo déjamelo a mí. Echó a correr, Momo apretando sus brazos y piernas, y saltó sobre la extensión, despejándola de un solo salto. Aterrizó corriendo, acelerando hasta convertirse en un sprint. No somos demasiado pesados, espero. Preguntó Momo. Ninguna en absoluto. Esto también nos hará más rápidos. Peter llamó mientras corría por el sendero. Hizo grandes saltos, aterrizando sobre peñascos y rocas hasta que llegó a la entrada de la zona montañosa. Una vez en tierra firme, dejó caer a Hero y sintió que Momo lo soltaba. ¿Ustedes dos están bien? Estoy bien. Debo decir que eso fue rápido. Hero volvió a mirar así a la zona montañosa. Buen movimiento, Parker. No lo menciones, jeje. Peter se frotó la nuca mientras se giraba hacia Momo, que tenía un poco de rosa en las mejillas. Ok. Él la miró a los ojos y vio que su mirada se encontraba con la suya antes de que ambos miraran así a otro lado. Se palmeó las mejillas. Game fase Peter, game fase. Los villanos están en todas partes y el señor Aizawa está en peligro. Se dio la vuelta, corriendo hacia los árboles, Momo y Hero lo perseguían. Peter llegó al borde de la plaza central, observando el enorme espacio abierto que era el centro de una pelea. Un segundo después, el visor de Peter se iluminó, destacando a todos los que podía ver. En la piscina, pudo ver a Aizuku y a Asui cargando a un estupefacto de Mki de pie junto a... Alguien. Era el Han Man de cabello verde a su lado. Se volvió y Peter sintió que se le helaba la sangre. Porque allí, cerca del borde de la escalera, estaba el señor Aizawa, boca abajo junto a unas gafas rotas y ensangrentadas. Eso no era nada comparado con el monstruo que estaba sobre él. Una imponente masa de obsidiana de músculo y cicatrices que empequeñecía a Aizawa. Apenas necesitó una mano para sujetarlo, un dedo enterrándole la cara en el suelo. Incluso desde el otro extremo del claro, Peter escuchó algo romperse. Parker, susurró Hero, ¿por qué estás? Parado ahí, su voz se desvaneció, la sangre se le escurrió de la cara cuando vio a Aizawa. ¡Oh Dios! Momo respiró detrás de él, con las manos sobre su boca en estado de shock. Tomó las palabras directamente de la boca de Peter. Aizawa era un profesional, un héroe profesional que se suponía que les enseñaría cómo ser héroes ellos mismos. Ahora estaba boca abajo, en un charco de su propia sangre. La monstruosidad se giró, revelando un pico lleno de dientes afilados como navajas, sus ojos inyectados en sangre fijos en Izuku y los demás. Peter se puso tenso. Tenía que hacer algo. Tuvieron que actuar. Los otros estarían muertos si no lo hicieran. En el momento en que Peter terminó el pensamiento, Izuku se lanzó fuera del agua, su brazo brillaba con un poder apenas contenido. ¡Aléjate de él! Rugió. Peter sintió ese hormigueo en la nuca. Tan rápido como pudo, agarró a Hiro y Momo nuevamente mientras sus piernas de araña se anclaban a la tierra. ¡Esperar! Él gritó. Lo que sea que dijeron a continuación se ahogó cuando Izuku golpeó por primera vez, y el claro estalló con todo el poder de un tornado. X. Momentos antes. ¿Divide y conquistarás? Shoto reflexionó. Perdóname, pero ustedes, matones, no tienen las peculiaridades para amenazar a All Meads. Dio un paso adelante, su pie crujió contra la extensión helada que había creado. Fue el instinto más que nada lo que lo obligó. En un momento estaba viendo a Parker señalar una debilidad en el villano de la niebla, y lo siguiente que supo fue que estaba atrapado en un derrumbe con unas pocas docenas de matones frente a él. Naturalmente, los congeló en su lugar antes de que pudieran siquiera pensar. Puede que sea un tonto torpe, pero el estadounidense le dio a Shoto una sólida experiencia. Congele todo antes de que pueda ser un problema. Algunos de ellos lo miraron fijamente, horrorizado por el poco sentido común que les quedaba. ¿Qú qué es este chico? Ellos gritaron niño. No clasificó. Sin embargo, en todo caso, mostró cuán bajo nivel tenían estos muchachos. Según el villano de la niebla, vinieron aquí para matar a All Meads. Al principio, Shoto pensó que estos tipos podrían tener el poder para respaldar esa afirmación. Se tomaron la molestia de traerlos aquí, así que tenían que tener algo. Entonces todos estos tipos fueron atrapados en su primer ataque. Carne de cañón de bajo nivel tratando de abrumarlo a él y a sus compañeros con números. Un pequeño resquicio de esperanza, supuso Shoto. Si esto fuera indicativo de su calidad, todos los demás deberían estar bien. Por otra parte, estaba ese bruto de obsidiana al lado del líder. Shoto frunció el seño. Estaba empezando a odiar lo desconocido. Oye, dijo, haciendo que el villano más cercano se estremeciera dentro de su prisión helada, si te quedas ahí más tiempo, tu piel se pudrirá por la congelación, pero por suerte para ti, estoy tratando de ser un héroe. Si dime qué te hace pensar que puedes matar a Olmig, entonces te dejaré salir. El villano, un lagarto que parecía heteromórfico, gruñó cuando Shoto se acercó. Buen intento chico, pero nadie va a hablar tan fácilmente, respuesta incorrecta. Shoto apoyó su dedo izquierdo contra la frente del villano y comenzó a subir la temperatura. El hielo se derritió y el calor abrasador tocó su piel. Ah. Para, pare, voy a hablar, voy a hablar. Respuesta correcta. Fiel a su palabra, Shoto retiró su dedo, tocando el mismo lugar con su lado derecho, enfriando el pequeño daño que había hecho. Se le hizo un hueco en el estómago usar tales tácticas, pero no tenía el lujo del tiempo, no cuando todos los demás estaban en peligro. Bien, ¿qué es esto? Preguntó Shoto. Oye, no esperes demasiado, solo somos chicos de la calle, así que no te vayas, sáltate el preámbulo, exigió Shoto, plan, ahora. No había uno. Admitió el villano. Shoto entrecerró los ojos y el villano se estremeció por algo más que el frío. Es la verdad. Ese niño humano, Shigarati, dijo que tenía algo que podía matar a Olmig, y luego esa cosa negra destrozó a nuestra pandilla hasta que acordamos ayudarlo. Así que realmente no eres más que carne de cañón, murmuró Shoto. Demasiada información. Oye, estoy aquí, mocoso de mierda. Siguió adelante, gritando algo obsceno, pero Shoto lo ignoró. Parecía que les estaba dando demasiado crédito por haber pensado en esto. ¿Abrumar a los héroes prospectos más talentosos de todo Japón solo con números? Shoto podría elogiarlos por sus esfuerzos si el esfuerzo no se desperdiciaba por completo. Sin embargo, la idea no le trajo ningún consuelo. Porque si no tenían mucho plan, pero aún así vinieron aquí confiados en que podrían derrotar a Olmigs. Eso era algo de que preocuparse. Un fuerte crujido reverberó a través de la cámara, como el estallido de una bomba. La cabeza de Shoto giró bruscamente y vio las aguas del lago artificial turbulentas como en una tempestad, una ráfaga de viento caliente pasó sobre él. ¿Qué demonios fue eso? X. Peter apenas podía mantener los ojos abiertos mientras el viento cálido lo azotaba. Cuando se detuvo, dejó escapar un suspiro que no recordaba contener. Cuando el polvo se disipó, esa cosa negra estaba frente a Izuku, no peor, con los brazos extendidos. Peter no podía creer lo que estaba viendo. El golpe de Izuku hizo que Ult pareciera dócil, y esta cosa ni siquiera se movió. Simplemente se quedó allí, sosteniendo a Izawa en una de sus enormes manos como un muñeco de trapo, mirando al chico de cabello verde con esos ojos enloquecidos. Ese fue un gran ataque especial que acabas de lograr, mucha fuerza también, dijo Han-Man, su voz era un sonido áspero seco como algo salido de una película Slaser. ¿Estás tratando de ser Olmig, mocoso? Dejó escapar una risa repugnante, encogiéndose de hombros ante los esfuerzos de Izuku cuando la cosa negra tomó medidas drásticas contra el brazo del niño. Bueno lo que sea. Él dijo. Tiempo de morir. Extendió la mano hacia una asuía tónita. Peter se estaba moviendo antes de que supiera lo que estaba haciendo, saltando con todas sus fuerzas, las patas de araña impulsándolo como un cohete. Saltó, despejando la mitad de la plaza, lanzando una línea de telaraña directamente a Han-Man. Pero Andy fue rápido y esquivó la seda blanca en el último momento, mirando a Peter desde detrás de su máscara. Peter bajó, clavando su pie en el pecho del titán de Obsidiana. Pero el monstruo ni siquiera se inmutó, y Peter rebotó en su pecho desnudo, su pierna era una masa de dolor. Aterrizó sobre su palma, ignorando el dolor en su pierna mientras volteaba y aterrizaba sobre sus pies, entrecerrando sus ojos azules hacia el dúo. Ah, ¿y quién es? Reflexionó Han-Man, mirándolo con leve interés. Alguien que los vio en una fiesta decidió colarse. Gritó Peter. Preparó sus lanzadores web. Podría cegarlos al menos. Nomu, ordenó Andy, y la monstruosidad picuda, Nomu, se movió. Dejó escapar un rugido y se paró frente a Andy, las dos hebras de Peter salpicaron su antebrazo levantado. Al ver su oportunidad, Asui saltó del agua, con Denki todavía riéndose sobre su hombro. Sacó la lengua, envolviéndola alrededor de Izuku y liberándolo del agarre de Nomu. Andy soltó un ladrido y empezó a temblar de lo que solo podía ser frustración y rabia. Ahora mira lo que hiciste, siseó Andy mirando con sus ojos rojos a Peter, bastante grosero de tu parte, metiendo la nariz en los asuntos de otras personas. Eso es lo que pasa con los aguafiestas, llegamos sin avisar. Replicó Peter. Apretando los dientes, tiró. Y lo de Nomu ni siquiera se movió. Oh vamos. Incluso el Capitán América tuvo que retroceder cuando se tiró con Peter. ¿Qué había con esta cosa? Parker-san. Momo llamó. Peter miró mientras las dos damas corrían detrás de él. Han-man gimió, rascándose el cuello. Oh alegría, más niños, se quejó. Parker-san. Corta tus correas. Gritó Izuku, agarrando su dedo. Se paró frente a Asuji-denki, luciendo como si estuviera conteniendo una mueca. En medio de algo Midoriaya. Peter gruñó, poniendo su espalda en el tirón. Aún nada. Mierda, esta cosa simplemente no se movía. Peter apretó los dientes. Por favor, solo dale algo. No, no lo entiendes. Izuku gritó. Esta cosa, la hicieron para matar a Olmigs. La mente de Peter se quedó en blanco. ¿Cómo puede esto ser verdad? Sabía que habían venido a matar a Olmig como parte de un plan enfermizo, pero una parte de él simplemente no podía aceptarlo. Era Olmig, el símbolo de la paz, el mejor héroe del mundo. La cabeza de Peter se giró lentamente hacia el monstruo frente a él. Sonreía con la boca llena de puñales, sus ojos enloquecidos e inhumanos, su forma un monolito de músculos y cicatrices, en su puño su maestro inconsciente. Y había recibido el golpe de Izuku, su puñetazo para destruir robots y rascasillelos, sin siquiera inmutarse. Una risa enfermiza casi lo hizo saltar de su piel. Los ojos del villano de la mano se culvaron hacia arriba, revelándolo con una sonrisa enfermiza de oreja a oreja. Oh, sí. Verás, este Nounmu aquí fue hecho especialmente para matar al símbolo de la paz. Su peculiaridad, absorción de impacto, puede con cualquier cosa que el gran héroe número uno pueda repartir, e igual de fuerte, con un poder físico bruto para igualar. Un saco de boxeo grande y viejo que te devuelve el golpe, con velocidad para arrancar. Él se rió un poco más. Peter sintió que se le erizaban los cabellos y una voz en la nuca gritó. Correr. La gran masa parecía casi confundida mientras jugaba con la telaraña en su mano, dejando caer a Aizawa como un pedazo de basura. Ni siquiera miró hacia abajo cuando el maestro aterrizó en su brazo lesionado. Parker-san, susurró Momo detrás de él, tenemos que escapar. Estoy abierto a las ideas, si se o Peter. Momo hizo una mueca mientras miraba a su alrededor. Tenemos números, necesitamos usarlos para entrar y sacar a Aizawa sensei de aquí. Todo por eso, representante, murmuró Hiro en voz alta, pero te perdiste la parte en la que un loco dijo que se suponía que el grandullón derrotaría a Olmig. ¿Qué podemos hacer? Momo asintió y la preocupación en su rostro se triplicó cuando miró a Peter. El estadounidense parpadeó e hizo una mueca. Oh, dijo, perdido. Lo sé, pero tú eres el único aquí que tiene una oportunidad. Dijo ella, su respiración entrecortada cuando Han-Man comenzó a moverse hacia adelante, sus ojos rojos como la sangre. Eres el más ágil de todos nosotros además de Asui y con tu traje puedes hacer algo con tus telarañas. Solo, se detuvo, una gota de sudor corría por su rostro mientras Hans movía los dedos, danos como tanto tiempo como puedas. Peter tragó saliva, pero asintió. Por mucho que lo aterrorizara, era su mejor apuesta. Apretó el puño, tratando en vano de que sus manos dejaran de temblar. Lo que sea necesario, asintió. Jirou, continuó Momo, con la piel encendida con su peculiaridad, mantén al otro alejado con tu sonido. Entendido. Dijo la chica punk, conectando los auriculares. Tragó algo y miró a Peter con preocupación. Buena suerte, Peter, dijo en inglés. Tú también, respiró Peter en su lengua materna. Bajó su postura y lo miró. Momo estaba de pie frente a él, listo y esperando y sin haber avanzado ni un centímetro. Jirou dijo algo que hizo que Midoriya y Asui se pusieran en posiciones de pelea, pero Peter no podía permitirse escucharlo. Podía hacer esto, podía hacer esto. No había dicho nada más allá de un suave gruñido y ese gruñido de desafío cuando Andy era amenazado. Además, ni siquiera se movió hasta que Andy dijo algo. Eso significaba que no era más que un perro de ataque enloquecido. Peter no sabía si eso lo hacía sentir mejor o peor. Sacudió la cabeza y se tragó el miedo. No importaba lo que él pensara que tenía que hacer esto. Se tensó y su cabello se puso de punta. Nomu, Andy entrecerró los ojos y señaló con el dedo. Shiken. La bestia se animó y dio un paso hacia él, luego cargó, un tren bala de músculos se dirigió directamente hacia Peter. El estadounidense se puso tenso, esperando la oportunidad de quitarse de en medio. Vio a Izuku y Asui agarrar a Aizawa, tratando de levantarlo para sacarlo del campo de batalla. Bien, sáquenlo de ahí y espera. Nomu, atrápalos. Ordenó Andy, señalándolos. El corazón de Peter se encogió cuando la bestia se detuvo y su cabeza giró hacia los dos niños junto a la piscina. Contra todas las leyes de la razón, Nomu de alguna manera cambió de dirección y corrió hacia Izuku y Asui. No, no lo harás. Peter gritó, disparando sus redes desde ambas muñecas, pegando el fluido en los tobillos de Nomu y tirando tan fuerte como pudo. La enorme bestia se tambaleó y tropezó, luchando por moverse hacia sus objetivos designados, mientras Peter tiraba y se esforzaba, luchando por contener la cosa. Las patas de araña cavaron trincheras en el suelo, arañando y arañando el pavimento de la plaza, mientras él las cavaba con más fuerza. Era como tratar de hacer retroceder un tren fuera de control. A Suye y Suku, para su crédito, no se congelaron por el pánico, aunque pudo ver el miedo en sus rostros, se aferraron a Aizawa y se movieron rápido para salir del peligro. Un escalofrío recorrió la columna de Peter, sus sentidos le advirtieron una fracción de segundo antes de que sucediera. Tal vez si hubiera estado más atento, tal vez si no hubiera perdido el sueño, el resultado habría cambiado, habría reaccionado más rápido. Noumu se movió, como si de repente se diera cuenta de lo que estaba mal, se agarró a la red rasgando los dos hilos en un solo puño masivo y tirando duro. La propia fuerza de Peter, amplificada a través del traje, y las patas de araña enterradas, ofrecieron un segundo de resistencia antes de que la fuerza de Noumu lo arrancara del suelo, arrancando los apéndices arácnidos del asfalto como las raíces de un árbol, enviando a Peter por los aires. Hacía el monstruo de obsidiana. Se acurrucó en una bola, las patas de araña se enroscaron frente a él para formar un caparazón protector, bloqueando su visión cuando vio a Noumu en la cámara de su enorme puño negro. El golpe que aterrizó destrozó las patas de la araña como vidrio de metal fino y luego se estrelló contra Peter. Las grietas de telaraña se extendieron por la superficie de su traje, los nanobots brillaron como partículas de polvo mientras caían. Peter sintió que el viento corría desde su pecho, su cabeza chocando contra su columna vertebral y luego hacia adelante cuando el golpe lo arrojó hacia atrás, lejos. Sus extremidades se aflojaron, su mente quedó en blanco, mientras rebotaba como un muñeco de trapo. Solo por instinto, por algún destello de memoria muscular, logró controlar la caída y estabilizarse. Parker. Peterson. Oyó el grito de Momo. Peter respiró hondo, aspirando codiciosas bocanadas de aire cuando vio las nanomáquinas fluir sobre la armadura rota como mercurio líquido, la tecnología del señor Stark tratando desesperadamente de repararse a sí misma. Noumu, atrapa a esos dos mocosos con el acereada hora. La voz fue como un impulso para el cerebro confuso de Peter. Y recordó a sus compañeros de clase, a Izawa, el peligro en el que se encontraban. De repente, antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera comprender el dolor en el que debería estar, se puso de pie de un salto. Sus brazos se levantaron, disparando líneas de telarañas a la monstruosidad obsidiana, atrapando a la bestia en la nuca y tirando tan fuerte como pudo. El monstruo dejó escapar un chillido de sorpresa, tropezando a perder el equilibrio, tomado por sorpresa. Peter lo soltó mientras arañaba la telaraña, para que no volviera a tirar de él. Soltó un suspiro, uno que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Y entonces la bestia estaba encima de él. En un abrir y cerrar de ojos se había movido seis metros. Todo lo que Peter pudo hacer fue levantar los brazos en cruz antes de que el pie de Noumu, casi del tamaño de su torso, se estrellara contra su pecho. Tosió, sintiendo metal en la parte posterior de su garganta. Los símbolos de advertencia destellaron en su U cuando la patata lo lanzó hacia atrás, indicando daños en los sistemas y lesiones. Golpeó el suelo en una voltereta hacia atrás, alcanzando sus pies en un movimiento que parecía más suave de lo que sentía, tropezando en el último paso antes de que sus sentidos arácnidos lo advirtieran nuevamente. Intentó moverse. Demasiado lento. Vio la enorme palma abierta del monstruo agarrarlo, un solo puño casi empolviendo todo el camino alrededor de su torso antes de que su gemelo envolviera el otro lado. La presión era inmensa, y Peter forcejeaba y se retorcía, tratando de abrir su apretado agarre. Trató de convocar a las patas de araña, las advertencias de los trajes parpadeaban en rojo. Noumu lo sostuvo y Peter sintió que sus piernas colgaban del suelo. Extendió sus manos, disparando dos líneas de telaraña al suelo detrás de Noumu, tirando. A pesar de todo su esfuerzo, el monstruo dio un paso atrás, tropezando y perdiendo el equilibrio por un momento antes de detenerse. Sintió que el agarre se hacía más fuerte. Peter trató de tomar aire. Era difícil, y cada vez más difícil. La presión sobre sus costillas se estaba volviendo insoportable. Sus brazos temblaron cuando los obligó a cerrar los puños, golpeando sus brazos sobre las muñecas de Noumu, tratando de hacer que se diera. Sus patas de araña intentaron soltarse, pero no lo lograron. Miró hacia arriba, encontrando los ojos lascivos del titán y el pico de dientes afilados sonriente mirándolo fijamente. Peter disparó una línea web sobre el cerebro expuesto del monstruo. Pero Noumu, con una velocidad que no había mostrado hasta entonces, esquivó el disparo con un movimiento rápido de su cuello. El traje se astilló, se agrietó y se derrumbó. Podía sentir el metal clavándose en su piel, cada respiración se sentía como si estuviera siendo succionada por una pajilla. Luego escuchó y sintió que algo se rompía en su pecho, un dolor agudo que lanzaba como fuego a través de sus pulmones. Arqueó la espalda, trató de gritar, pero no tenía el aire para hacerlo. X. Parkerson. Izuku gritó, con la cara grabada en horror. Se las habían arreglado para llevar a Aizawa Sensei a caminar y junto a unos arbustos. Pero cuando regresaron para ayudar, la pelea ya había terminado. La pelea había durado solo unos segundos, con Noumu y Peter moviéndose más rápido de lo que podía imaginar. Era como cuando ese tipo de la mano los apresuró. Y ahora Peter estaba atrapado en las garras de Noumu, siendo aplastado lentamente hasta morir. Ribit, gimió Tsuyu, temeroso y desesperado. El joven de cabello verde azulado saltó hacia atrás, esquivando una ráfaga de sonido y una andanada de bolas de pintura de Hiro y Yaoyorosu. Aterrizó junto a Noumu, riéndose con evidente deleite ante su malvada obra. No tan inteligentes, mocosos. El grito. Deberías haber escuchado el consejo de Eraserea y Guido cuando tuviste la oportunidad. En cambio, todo lo que hiciste fue cambiar a un anciano maltratado por un niño que pronto quedará parapléjico. Tsk tsk tsk, Izuku apretó los dientes. Ese maldito villano. Lo dejó ir. Gritó Yaoyorosu. Ella tenía su rifle de painball listo, y Hiro hizo lo mismo con sus botas amp. Piensa, piensa. ¿Qué debo hacer? Izuku se estrujó el cerebro, tratando de pensar en algo. Tenía que pensar en algo. De repente, el aire crujió y retumbó, e Izuku se detuvo. Se formó el miasma negro, dos ojos dorados formándose amenazadoramente cuando el psicópata de cabello verde a su lado volvió la cabeza en reconocimiento. Shigaraki Tomura. Ah, Kurohiri, ¿está tirte en muerto? Como si no pudiera sentir que el hoyo en su estómago se hacía aún más profundo. No, no trece. Oh, no, pronunció Tzu, pensando lo mismo que Izuku, con los ojos muy abiertos por el horror. Trece está incapacitado por el momento. Sin embargo, algunos estudiantes pudieron evadir mi disformidad masiva, y posteriormente, uno de ellos escapó de la instalación. Espera, alguien escapó. ¿Quién? ¿Quién podría haber escapado a eso? Los únicos que podrían dejar atrás la repentina teletransportación serían Parker, Kachan y Griega. Y vida. Tenía que haber sido Iida. Oh. Shigaraki, el villano negro con las manos envueltas, inclinó la cabeza. Oh, oh, Ogn, su mano comenzó a rascarse el cuello, más y más fuerte mientras se retorcía y gemía. Kurohiri, ¿tienes tanta suerte de ser mi paseo fuera de aquí, o estarías tan muerto, maldita sea? Iida escapó, así que la ayuda estaba en camino. Olmigd y los maestros vendrán. Tsuyu cantó, e Izuku sintió que su corazón se aceleraba. Olmigd pudo haber llegado tarde por alguna razón, pero él salvaría el día. Él lo sabía. Shigaraki dejó escapar un suspiro, con los brazos extendidos en fingida derrota. Bueno, mierda. Game over, no tenemos ninguna posibilidad contra un ejército de profesionales, deberíamos irnos ahora, pero, su cabeza se inclinó, e Izuku pudo ver que sus pómulos se elevaban y sus ojos se curvaban con una sonrisa enfermiza. Esta pequeña araña tiene la culpa de retrasarnos con sus pequeños trucos. Esas perras y ese aspirante a Olmigd, ya estarían esparcidos por el suelo de otra manera. Noumu. Los ojos de la bestia se elevaron, prestando atención a su amo. Mátalo. Lentamente. No. Izuku jadeó, y las manos de la bestia agarraron el abdomen de Peter aún más fuerte. Parker luchó, pero no pudo escapar mientras Noumu apretaba más y más fuerte. Luego lo golpeó contra el suelo, tan fuerte que el suelo se abrió debajo de él. Noumu dejó escapar un sonido, algo entre un gruñido y un silbido, golpeando a Peter contra el suelo mientras los músculos a lo largo de sus brazos se hinchaban y tensaban. Parker se retorció en su agarre, las manos buscando los dedos del monstruo. Izuku estaba lo suficientemente cerca como para escucharlo tratando de respirar a través de la máscara, el sonido como sibilancias y clics medio ahogados. Lo dejó ir. Vio a Hiro disparar una ráfaga de sonido, y Yaoyorosu disparó otra andanada. Solo para que desaparecieran en un vacío negro, cuando otro apareció justo enfrente de él. Midoriya-chan. Tsuyu lo agarró con la lengua y saltó, evitando el ataque de las bolas de pintura. Pero no salió ningún sonido. Entonces Kurohiri podría anular el conector para auriculares de Hiro. Y niega cualquier ataque a distancia. Aterrizaron de nuevo en la plaza central, lejos de los arbustos y árboles donde yacían Aizawa y Kaminari. Afortunadamente, las bolas de pintura no golpearon cerca de ellos. El traje gemía, se doblaba y crujía cuando Noom aplastó la armadura como una lata, un muñón roto de una pata de araña se retorció y raspó la tierra sobre el hombro de Peter. Shigaraki se rió. ¿Cómo se siente? Morir como si estuviera bajo una prensa de metal. Si hay alguien a quien culpar, culpe a Olmigs. Él no estaba aquí para protegerlos a todos. Se suponía que debía estar aquí, enseñando a sus alumnos, y aún así está ausente. Dejar que un pobre niño inocente muera como un héroe, mientras él está siendo un tonto que busca la gloria y sonríe para las cámaras. Cualquier sangre derramada hoy, está en las manos del símbolo de la paz. ¿No es irónico o qué? Ya, ya, ya. Shigaraki despotricó y deliró antes de reírse cuando Izuku apretó el puño. Nunca se había sentido tan inútil. Parker se estaba muriendo antes que él y no podía hacer nada. ¿Cómo podría ser el héroe más grande del mundo si ni siquiera pudo salvar? Morir. El grito era familiar. Dos de los villanos salieron volando, cuando Bakugo Katsuki saltó a la refriega, con explosiones a su alrededor. Aterrizó y apuntó sus dos guanteletes de granadas a Shigaraki y Kurohiri, su rostro era una máscara de furia de batalla. Kurohiri gruñó, poco impresionado. Noumu no pareció darse cuenta. Solo Shigaraki esquivó las explosiones. Come esto. Kirishima e Igrou se precipitó con sus brazos dentados, golpeando a Shigaraki. El joven enmascarado esquivó sus golpes antes de extender sus manos. Entonces una bola de pintura lo golpeó en el hombro, haciéndolo gritar de dolor y sorpresa. Niños insolentes. Kurohiri siseó mientras se expandía, solo para que una masa gigante de púas de hielo se hundiera en la masa negra y aturdiera al villano de la niebla negra, haciéndolo gruñir y deformarse antes de que el hielo pudiera congelarse. Perdón por la espera. Todoroki Shoto llamó, salió corriendo de los arbustos y se interpuso entre el equipo en retirada de Izuku y el grupo de Momo. Habían rodeado efectivamente a la liga de villanos. Ahora podrían contraatacar. X. Peter se estaba muriendo. Ella no era tonta. Ella no era tan ingenua como para tomar su silencio por aguante, que él no podía sentir el dolor. No gritó, porque sus pulmones no tenían aire para gritar. Su torso estaba siendo aplastado lentamente, apretado entre los puños de Noomu. Las costillas seguramente estaban rotas, y más y más se romperían, hasta que sus pulmones fueron perforados y su corazón traspasado. Piensa Momo, piensa. Noomu. Particularidad. Absorción de impactos. Super fuerza, super velocidad. Obedece órdenes. Grandes reflejos. Todo podría contrarrestar. Shigaraki Tomura. Peculiaridad. Desconocido. Tiene que involucrar sus manos, ya que trató de saltar y agarrarla a ella y a Hirou. Kurohiri. Kirk. Algún tipo de habilidad de vórtice de deformación barra teletransportación. Puede transportar individuos y grupos masivos de personas. Incluso puede transferir objetos y cancelar el sonido. Si pudo derrotar a Trece, debe haber usado Black Hole contra el proero. Piensa Momo, piensa. Él estaba muriendo. Peter Parker se estaba muriendo. Porque ella lo puso en esa situación. Piensa mamá, piensa. El hielo de Todoroki salió disparado y agarró las piernas de Noomu. Kurohiri estaba tratando de deformar a Kirishima y Bakugo, pero Bakugo tiró del alfiler de su guantelete de granadas y, con un rugido, disparó a la masa gigante con una bola de fuego explosiva. Escuchó al villano gritar de dolor y soltarlos, escabulléndose. Shigaraki se alejó de un salto y los ojos de Kirishima se centraron en Noomu. Parker. El grito. No entres. Ese tipo negro es tan fuerte como Olmigs. Gritó Hirou. No le pondrás un rasguño. ¿En serio? ¿Qué diablos hacemos? Les volaremos la cara. Eso es. Bakugo corre tras Kurohiri, usando sus explosiones Turbo Boost para perseguir al villano deformado. Todoroki invocó un segmento de agujas de hielo, solo para que Shigaraki las esquivara, y con un toque, las desintegró. Piensa Momo, piensa. Vio a Noomu mover sus piernas, arrancando su miembro del glaciar de Todoroki. Ni siquiera gruñó, aunque Momo pudo ver los músculos expuestos debajo de la carne desgarrada y sangrante. Su estómago se revolvió ante la vista, y luego la carne se reformó sobre las horribles heridas. Regeneración de alta velocidad también. Piensa, piensa, ¿qué podría derrotar a una criatura así? Olmigr counter, con regeneración añadida. ¿Cómo puede una persona, no, ese monstruo tener múltiples peculiaridades? Parker no se movía. Pero todavía estaba vivo, por el momento. Tenía que estar vivo. Él no podía morir. No pudo. Piensa Momo, piensa. Piensa Momo, piensa. Piensa Momo, piensa. Pensar. ¿Cuál era la mejor situación posible aquí? Pensar. Eso es. Todos. Tengo un plan. Los ojos de todos estaban puestos en ella, bien. Incluso Bakugo tenía un ojo en ella. Aparentemente, incluso él estaba de humor para escuchar, por una vez. Todoroki, dijo, llamando la atención del chico de cabello monocromático, usa tu hielo, todo lo que tengas para frenar a ese monstruo. Ve por sus pies, oblígalo a dejar caer a Peterson. Lo que sea. Shoto asintió, dejando escapar una bocanada de aire helado mientras se enfocaba en su objetivo. Bakugo. No me digas qué hacer, niña rica. Gritó, desatando otra ola de explosiones en Kurohiri, la masa negra deformándola. Pero el villano estaba ocupado, al menos por el momento. Sigue haciendo lo que estás haciendo entonces. Kirishima, prepárate para saltar y agarrar a Peterson cuando encuentres una oportunidad. El pelirrojo ni siquiera dudó, asintió y esparció su endurecimiento por todo su cuerpo, sus ojos adquiriendo un brillo serio. Entendido. Hirou, llamó Momo, estremeciéndose cuando otro glaciar se hizo añicos como el cristal contra los golpes de revés de Noomu, la forma inmóvil de Peter todavía apretada en su agarre. ¿Qué necesitas? Hirou se detuvo y apretó los dientes, esquivando un golpe del psicópata de cabello verde a su lado antes de enviar otra ráfaga de sonido a Shigaraki, obligándolo a saltar hacia atrás. Evita que Shigaraki le dé órdenes. Ensórrelo. Asegúrate de que no pueda oírme. Los ojos de la chica Pan casi se salen de sus órbitas. ¿Estás loco? Esa cosa va a... Peterson está muerto si no lo hago. Momo miró a su camarada, desafiándola a negarlo o a ofrecerle algún plan mejor. Hirou no lo hizo. No tuvieron tiempo. Momo podía ver el miedo en sus ojos y lo entendía muy bien. Tenía que ser la idea más loca que jamás se le había ocurrido. Pero eran héroes en formación, haciendo locuras para salvar a la gente que venía con el territorio. Hirou apretó los dientes y apuntó. Muy bien. Coman esto, monstruos. Hirou enfocó todo lo que tenía en Noonmu y Shigaraki, la onda de sonido debajo los inundó. Momo corrió hacia un lado, su corazón latía con fuerza en su pecho, su piel burbujeaba con su peculiaridad. Vio a Hirou esquivar el golpe de acometida de Shigaraki, Bakugo disparando, Kurohiri esquivando sin esfuerzo. Momo negó con la cabeza, no podía distraerse. Tenía que hacer esto rápido o de lo contrario, el suelo tembló, casi enviando a Momo a una caída. Se tomó un segundo para mirar lo que pasó, y deseó no haberlo hecho. Ella estaba detrás de él, por lo que obtuvo una vista completa del asombroso poder en exhibición. Noonmu, el monstruo, liberando sus piernas del hielo de Todoroki mientras sostenía a Parker en sus manos. Sin pensarlo dos veces, golpeó su puño hacia abajo, abriendo una fisura en la tierra. Con su nuevo apalancamiento, el titán de Obsidiana comenzó a arrancar pedazos del suelo. Los ojos inyectados en sangre del demonio con pico, se dirigieron a Hirou y al resto, y luego arrojaron el trozo de escombros como un campo de softball. Hirou trató de saltar hacia atrás, pero Kirishima se zambulló frente a ella y, con un rugido, arrojó su hombro a los escombros y recibió el golpe, el pedazo se hizo añicos al impactar. ¿Estás bien, Hirou? Gracias por salvarme. Estoy bien. Menos hablar más Bass Blasting. Hirou siguió la broma de Kirishima y, de un salto, estrelló sus botas contra el suelo mientras sus auriculares disparaban otra onda de sonido hacia Noonmu. Momo apenas podía evitarlo, sacando los resultados de su peculiaridad. Una bolsa grande envuelta del tamaño de un tarro de albañil. La tapa se cebó con un fusible y la parte inferior se cubrió con la fórmula de las correas. No hay mejor adhesivo alrededor. Gracias Peterson. La piel de Momo burbujeó con piel de gallina, la temperatura cayó en picado con la nueva oleada de hielo de Todoroki. La bestia se lanzó hacia la derecha, esquivando el río de hielo y preparándose para otro disparo. Lanzó, y Todoroki levantó la mano, el hielo se elevó en una pared para protegerlo. El trozo golpeó el hielo, rompiéndolo como si fuera vidrio, y envió a Todoroki por los aires, rodando por el suelo antes de que la lengua de Asui lo recogiera. Al ver su oportunidad, Momo corrió directamente hacia Noonmu. Kirishima la vio y cargó también, directamente al frente de Noonmu. Vio a Hiro preparar sus botas y conjuró orejeras para cubrir sus oídos. Justo a tiempo cuando la onda de sonido se estrelló contra ella, sus tímpanos zumbando. No tan rápido. Shigaraki se dio cuenta y cargó directamente contra Noonmu. El bruto se giró al ver a su amo, ignorando a Momo mientras se acercaba. Noonmu. Todo volumen. Girou rugió. La sangre brotó de los oídos de Noonmu cuando la ola golpeó, enviando a Shigaraki al suelo, agarrándose la cabeza en agonía mientras aullaba. Saltó lo más alto que pudo, sus brazos apenas lograron clavar el objeto contra la nuca del titán. Le dio una patada en la espalda y luego se arrojó fuera de su alcance. El monstruo se sobresaltó, sorprendido, y Peter se soltó de su agarre, golpeando el suelo con un golpe. Te tengo. Kirishima saltó, agarró a Peter y salió corriendo, con su amigo sobre su hombro como un saco. Shigaraki hizo una pausa y miró a Noonmu con los ojos muy abiertos. Y se rió al ver la caja. ¿Qué pensabas que ibas a hacer? Se detuvo, notando el fusible en su mano. Estaba tan cerca que Momo podía escuchar su jadeo y ver el momento de comprensión en sus ojos. Noonmu. Toma eso delgado, Momo sacó el fusible. Por un momento, no pasó nada. Luego, el aire alrededor de Noonmu pasó de 23 grados Celsius a 2500 en un abrir y cerrar de ojos. Un sol en miniatura floreció en la nuca del monstruo. Momo giró la cabeza, cegada por la luz, el calor quemándole la piel. Una carga de termita. La reacción estándar fue cinco veces más caliente que la mayoría de las peculiaridades del fuego o del calor en general. Se había propuesto darle forma, canalizando toda la energía explosiva directamente al cuello de Noonmu, mientras agregaba suficientes químicos para derribar un rascacielos. Nada menos habría funcionado. La carga quemó la parte superior de la columna de Noonmu. Su pecho brilló cuando la explosión alcanzó su centro, quemando hacia abajo y hacia arriba mientras su cabeza era incinerada. Sus piernas se doblaron, y la cosa espantosa se desplomó hacia adelante como un pez muerto. El resplandor ardiente se extendió a través de sus pectorales y quemó la piel. Podía ver su interior, su tejido pulmonar carbonizado y quemado, el corazón que palpitaba y palpitaba tratando desesperadamente de mantener la sangre bombeando incluso cuando la sangre a su alrededor hervía y silbaba. Entonces el corazón fue carbonizado. El monstruo golpeó el suelo y no se movió, solo quedaron sus piernas. El hedor a carne quemada flotaba en el aire, haciendo que Momo quisiera vomitar. Por un momento, nadie se movió. Entonces sucedieron varias cosas a la vez. Imposible. Kurohiri gritó en estado de shock. Estás abierto. Bakugo rugió, sus manos atravesando y golpeando al usuario ARP con su abrazadera de metal. El villano gritó de dolor y cayó al suelo con un estrépito, Bakugo justo encima de él. Shigaraki chilló, como un niño pequeño con una rabieta, y cargó directamente contra Kirishima y Peter. Peter-san. Kirishima. Momo gritó. Empezó a crear un rifle de paintball, pero no pudo hacerlo a tiempo. Ella necesitaba tiempo. No, no lo harás. Gritó Kirishima, golpeándolo. Pero Shigaraki se agachó bajo el columpio y arremetió como una víbora, su mano agarrando sus sombreras. Ga. Las almohadillas se convirtieron en polvo y Kirishima saltó hacia atrás por reflejo. La mano de Shigaraki lo golpeó, antes de que la lengua de Asuya envolviera el brazo de Kirishima y alejara al pelirrojo. Dejando a Peter en el suelo, indefenso ante la furia asesina de Shigaraki. El corazón de Momo se congeló. Oh, mierda. Gritó Kirishima, al darse cuenta de su error. Shigaraki agarró el rostro de Peter y lo levantó para que todos lo vieran, su dedo índice sobre la frente de Peter. Peter colgó allí, aparentemente inconsciente. Momo soltó un grito y soltó su arma a medio hacer, sacó un bastón de metal y cargó contra Shigaraki. Pero el psicótico fue demasiado rápido, saltando lejos de ella. Parker. Gritó Hiro. Lo dejó ir. Gritó Kirishima, casi llorando de vergüenza. Bakugo miró de puro giri a Parker, repentinamente indeciso. Todoroki aterrizó cerca, al igual que a Sui, con los ojos muy abiertos por el temor mientras rodeaban al villano. Muy bien mocosos. Gritó Shigaraki, blandiendo la forma colgante de Peter. Que nadie se mueva o esta pequeña araña muerde el polvo. Momo sintió que se le congelaba la sangre. No había nada que ella pudiera hacer. Todo lo que tengo que hacer es poner mi dedo índice hacia abajo, solo un tic y el espolvo. Escúchame. Escupió con los dientes apretados. Golpea con su dedo medio la cabeza de Peter, pero evita que su dedo índice toque el metal. Peterson. X. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo diablos sucedió esto? Esto fue tan jodidamente injusto. Esto, así no era como se suponía que debía ir. El maestro le dio un juguete tan lindo, uno para contrarrestar todo lo que tenía Olmigs. Kurohiri ayudó mientras reunía su propia legión de carne de cañón para ayudar a derrotar a Olmig, y a quienquiera que estuviera alrededor. En cambio, estos jodidos niños bastardos mataron a Noomu, capturaron a Kurohiri y lo obligaron a usar la pequeña araña como escudo de carne. Fue genial cuando Eraseread estaba haciendo lo mejor que podía. Ver cómo pisoteaban al profesional y le aplastaban los huesos y la cara era mejor que vencer a cualquier jefe en el modo difícil. Entonces esta pequeña araña decidió que quería jugar al héroe. Dale un poco de crédito al niño, duró más que Eraseread contra su Noomu. Pero cuando Noomu lo aplastó, de repente todos estos malditos niños decidieron aumentar la dificultad y comenzaron a usar códigos de trucos, como si eliminar a la araña activara algún modo pesadilla o disparador. Todos recibieron Kishikishikumbaya en solo unos días. ¿Qué hace que valga la pena que un insecto arruine toda su diversión? Ahora, Shigaraki Tomura no era como el maestro. No podía predecir cada pequeña cosa que podría surgir. No es que no tuviera el poder de desempolvar cualquier problema que se le presentara, pero no era un idiota. Estos niños los habían retrasado lo suficiente. Kurohiri dijo que uno de ellos salió, por lo que en cualquier momento los profesionales iban a derribar la puerta para sus preciados soldados adoctrinados. Necesitaba salir de allí. El maestro iba a estar tan decepcionado con él, pero eso era mejor que dejarse atrapar. Excepto que no podía, no a menos que hiciera que el mocoso granada con el estúpido cabello soltara a Kurohiri. Es mejor que ese barman idiota sea lo suficientemente inteligente como para saber que tenían que irse, como ahora. Maldita vergüenza también. Le encantaría matar a esa zorra gorda y tetona por matar a Nomu, pero escapar tenía prioridad. Era game over. El tiempo pasaba, así que afortunadamente, consiguió el mejor elemento clave que podía pedir. Tú, mocoso rubio, dijo, señalando el idiota de la granada, deja ir a Kurohiri, y dejaré ir a tu amigo. Igualdad de trato. A la mierda eso. El mocoso gritó, no vamos a recibir órdenes de psicópatas como tú. Sí, ¿quiénes crees que somos? Rugió la pelirroja. Simplemente matarías a Parker en el momento en que dejemos ir a tu amigo de la niebla. Kid puso cara de valiente, pero Tomura podía ver el miedo en sus ojos, en todos los ojos, especialmente en esa puta diminuta. Estos niños solo estaban jugando a los héroes cuando uno de los suyos estaba en la línea. No tenían la determinación de golpearlo donde contaba. Todo lo que necesitaban era un pequeño empujón y no serían nada. Como niños pequeños asustados. Como dijo Shizu. Destruye la esperanza de tu enemigo, y se derrumbará a tu alrededor. Sabes, mi peculiaridad es bastante buena, dijo Tomura con una sonrisa, ignorando las miradas confundidas de los mocosos, se llama decadencia. Todo lo que envuelvo con mis cinco dedos se desvanece en polvo. Metal, rocas, hielo, lo que sea. Es decir, se convierte en cenizas. Hace una pausa, dejando que una sonrisa divertida se extienda por su rostro, mientras deja escapar una risa oscura. Pero lo que se vuelve realmente interesante, es cuando agarro la carne suave y tierna. Si, gira el cuchillo. Empújalo más profundo. Haz que se detengan aún más. Solo lo suficiente para que Kurohiri encuentre una oportunidad. Cualquier apertura. El pelirrojo retrocedió, e incluso el mocoso usuario de hielo vaciló. Aprendí hace mucho tiempo, mi peculiaridad no funciona tan rápido como cualquiera de ustedes piensa, de hecho, va mucho más lento de lo que cabría esperar. Al menos, para el pobre hijo de puta en el que se está usando. Tú mira, tiene que pasar por todo para acabar con él. Capa por capa, la piel y el músculo se convierten en cenizas, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que tus nervios griten, cada insoportable centímetro de carne se desvanece. Pregúntale a Eraserea. Tomura dio un paso adelante desde su posición arrodillada, con la mano aún en la cabeza del mocoso con armadura, y todos los niños, excepto el rubio, retrocedieron. Estaban asustados, perfecto. Eran como ovejas ante el lobo. Me pregunto qué sentirá tu amigo. Mis dedos tan cerca de su cabeza. ¿Crees que sentirá que se le cae la cara? Su caneo se desmorona, su cerebro grita mientras se come pulgada a pulgada hasta que no queda nada. Seré rápido desde tu perspectiva. Levantó la mano, chasqueando los dedos. Rápido como un chasquido, y se desvanecerá. Pero para él, se sentiría como una eternidad esmoronándose en un montón de huesos en polvo y cenizas. ¿Y sabes qué? Se detiene, los pómulos se elevan y los ojos se curvan al no poder contener su sonrisa de oreja a oreja. Realmente no lo sé. Sinceramente, nunca antes había usado mi peculiaridad en la cabeza de alguien de esta manera. Lo sé. ¿Qué tal si vemos cómo es juntos? Como dice el viejo refrán, aprendes algo nuevo todos los días, ¿verdad? Sí sí sí. El miedo en sus rostros, el color desapareciendo de su piel. Y no es esto una escuela, ¿verdad? ¿Por qué no aprendemos algo nuevo juntos? Tomura no pudo evitarlo ante la vista, la total desesperanza en sus ojos, era jodidamente divertido. No detuvo la risa maravillosa que se escapó de sus labios. ¡Kia-ha! Deberían ver la expresión de sus rostros. Tomura se rió en voz alta y con orgullo, riendo a carcajadas. ¿Sí? Tiene a estos mocosos patéticos por las bolas. Este poder. Este sentimiento de autoridad. Él nunca ha sentido un subidón como este en su vida. Con razón Shifu era tan bueno en esto. Saboreó el sonido por un segundo, suspiró y se calmó antes de mirar al niño explosivo, que miraba con horror mórbido con los dientes apretados. Heroísmo. Siempre es bueno para una risa. Así que, cada vez que quieras dejar ir a Kurohiri, antes podrás arreglar tu hombre araña roto aquí. Tomura arrulló. ¿No quieres salvarlo o qué? Su respiración no suena muy saludable en este momento. Puede que necesite ayuda para él muy rápido, para que no se ahogue en su sangre. El rubio se estremeció pero mantuvo sus palmas firmemente sobre Kurohiri. ¿Crees que soy un idiota? El niño gritó, ¿por qué lo dejarías ir? Él es solo basura para ti. Segundo, este tipo está libre, lo matarás. Tomura entrecerró los ojos. Kip tenía razón. Este error era demasiado problemático para mantenerlo. Si madura, también tendrá problemas en el futuro. Además, lo cabreó. No merecía respirar por la mierda por la que hizo pasar a Tomura. El líder de la liga de villanos se obligó a encogerse de hombros. Ahora, ¿por qué haría eso? Preguntó, después de todo, solo estoy tratando de alejarme de ustedes, horribles héroes. Miró a su alrededor, contemplando la rota central plaza y los restos destrozados del mini glaciar. Los restos carbonizados de Noumu. Después de todo, si esto es lo que los héroes del mañana harán con las ciudades y sus Nairdowels. Tomura escupió la palabra, apretando los dientes mientras miraba fijamente a los niños, y recordó, los viejos tiempos. ¿A qué mierda ha llegado este mundo? El rubio apretó los dientes, una línea de sudor corría por su frente. Tomura lo miró fijamente, su dedo índice moviéndose cada vez más cerca del cuello del insecto. Si lo mataba ahora, su conmoción podría darle suficiente tiempo para que Kurohiri hiciera una deformación masiva, alejando a los mocosos de aquí, entonces él y el cantinero podrían escapar. No tiene idea si esos matones habían matado a más estudiantes pero... Su dedo índice comenzó a caer. Sintió que el mocoso araña acorazado debajo de él vibraba y se sacudía con más fuerza, y podía ver sus bocas abriéndose a medida que el tiempo se ralentizaba. El ojo de Tomura se curvó con un regocijo enfermizo. Yo gano, solo para detenerse cuando la puerta del edificio explotó, enviando ondas de choque a través de la USG. Todos se volvieron así a la puerta cuando una figura montañosa salió del humo y se paró en lo alto de las escaleras que daban a la plaza. El gran símbolo de la paz, apretando los dientes, sin una sonrisa a la vista. Tomura sintió que su esperanza se desplomaba. Su sangre corría tan fría como el mar Ártico. Tenía que salir de allí, tenía que hacerlo. Tal vez si corriera así a el rubio ahora él, entonces algo explotó detrás de él cuando se dio cuenta de que había un mocoso desaparecido. X. Lo último que vio Peter antes de que el traje se oscureciera fue el trago de hielo de Todoroki en las piernas y la cintura del Noumu. Entonces no había nada que pudiera ver. Nada que pudiera hacer. No podía gritar. No podía respirar. Sintió sangre en la boca, se sentía pegajosa en la barbilla y el cuello. El fuego quemó a través de su pecho. Cada respiración era una agonía mientras sentía a otro crujido resonar a través de su diafragma, aumentando la agonía diez veces. Las señales de advertencia del traje destellaron en rojo frente a sus ojos. Diagramas y planos que destacan los daños. Sus ojos nadaban en su caneo mientras trataba de leer los datos sintiendo fragmentos de metal rebanando su estómago, costados y espalda, clavándose en él mientras el monstruo seguía apretando su agarre. ¿Qué hizo Noumu? ¿Qué sistema rompió? ¿Convertidor de poder? ¿Control del motor? ¿Enlace ascendente neuronal? Entonces el traje fue desactivado. Su hudo oscureciéndose. El cerebro de Peter estaba nublado, la visión borrosa, las palabras eran demasiado pequeñas para que las leyera mientras la oscuridad se deslizaba por el borde de sus ojos. No podía moverse. No podía moverse. Estaba atrapado en un ataúd de metal oscuro y no podía moverse. Antes era como una pitón apretando su agarre alrededor de su columna y pulmones, ahora era como una presión demoledora, e incluso si pudiera moverse, dudaba que tuviera la fuerza para contraatacar. Intentó moverse. Para mover. Cualquier cosa. Pero, la bestia solo presionó más fuerte, el dolor era todo lo que conocía. No podía oír nada. No podía moverse. No podía gritar. Tuvo que escapar. Pero no podía escapar del hecho de que se estaba muriendo. De nuevo. No, no, no otra vez. Sintió los pinchazos antes de entonces. Estaba sucediendo de nuevo. Una vez más, no pudo hacer nada. Nuevamente, todo lo que conoció fue una tortura interminable, atrapado en el traje del señor Stark. El traje que usó cuando se convirtió en vengador. No quiero morir. De nuevo. Sálvame. Alguien. Ayúdame. Por favor. Cualquiera. Peter pensó. Las palabras no se formaron mientras tosía ligeramente de nuevo, haciendo todo lo posible por moverse antes de sentirse levantado del suelo y balanceándose como un muñeco de trapo en las garras de la bestia. Era como estar en un paseo salvaje de una sola persona en un parque de diversiones, pero con los ojos vendados y los pulmones perforados. No podía distinguir las voces, el dolor era demasiado, estaban, estaban peleando sus compañeros de clase, estaban luchando para salvarlo. Peter no podía respirar. Peter no podía respirar cuando escuchó el sonido de un fuerte bajo inundándolo, el traje amortiguó la fuerte onda de sonido. Tosió de nuevo, más sangre apelmazándose en su boca y nariz. Iba, iba a ahogarse en su propia sangre. Entonces se sintió libre y el gnomu se soltó antes de que las manos de otra persona lo atraparan. Peter hizo una mueca de dolor y habría aullado de incomodidad, si hubiera podido hablar y no tener el sabor del metal en la boca. Te tengo. Esta voz. Estaba amortiguado pero, a través del dolor, Peter lo reconoció. Eijiro. Lo sintió moverse mientras estaba sobre la espalda de Eijiro, luego se detuvo. Intentó moverse, levantar un brazo pero su traje no podía, y aunque lo hizo sintió que sus costillas se contraían y tosía más de nuevo. La pelirroja ahora estaba parada, y la piel de gallina se desvaneció. Antes de que regresara con un rugido, Eijiro se movía salvajemente de nuevo, como si estuviera tratando de esquivarlo. ¿Quién? ¿Quién fue? Golpeó el suelo, la cabeza golpeó contra el suelo, cuando los ojos de Peter se abrieron como platos, cuando un dolor al rojo vivo atravesó su cuerpo como si un atizador de fuego se atascara en su columna. Y la voz en la parte posterior de su cabeza le estaba diciendo. Tú puedes correr. Pero no puede. Estaba demasiado débil. Demasiado cansado. Demasiado herido mientras yacía en el suelo, Peter sintió dedos en su cornilla y la piel de gallina estaba erecta y en todos los extremos. Este, este sentimiento. Solo de vuelta en Titán. Antes de que muriera. Su corazón se detuvo y se congeló. Era, capaz de distinguir ruidos. Solo puede escuchar a Momo, Hero y Eijiro, cerró los ojos, y Peter hizo todo lo posible por escuchar, tan fuerte y agudo como pudo. Tú, rubia era ligero, pero áspero. Sonaba como Andy. Deja ir a Kurohiri, y dejaré ir a tu amigo, rubio, Bakugo, entonces tenía al villano de la niebla. A la mierda eso. Sintió que su corazón se desplomaba, un miedo insidioso y enroscado envolvía su pecho. Iba a morir. Iba a morir de nuevo. Peter sintió una presión en la frente de su máscara, un solo dedo presionando hacia abajo. Sabes, mi peculiaridad es genial, se llama decadencia. Todo se desvanece hasta convertirse en polvo. Metal, rocas, hielo, lo que sea, se convierte en ceniza. De repente, Peter no podía respirar. No porque lo intentara, sino porque todo su cuerpo estaba bloqueado. No, no, no no no. Su corazón se detuvo. Su cuerpo se congeló. Sin embargo, la sensación de hormigueo solo aumentó, ya no era la piel de gallina, se mezclaba con el dolor de su abdomen. Por favor no. Convertirse en cenizas. Ayúdame. ¿Crees que sentirá que su rostro se desmorona, su caneo se desmorona, su cerebro grita mientras se come pulgada a pulgada hasta que no quede nada? Yu, será rápido desde tu perspectiva. Tiamai, un chasquido de dedos. Y se desvanecerá, en un montón de cenizas y huesos en polvo. ¿Y sabes qué? Señor es rígido. Peter no puede respirar. La piel de gallina se ha convertido en agujas que se clavan en cada centímetro cuadrado de su piel. Los dedos en su cabeza. Estaba haciendo para morir. No quiero ir. 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 Nadie iba a salvarlo. Nadie iba a ayudarlo. Momo y los demás no podían moverse debido a la situación de los rehenes. Bakugo dijo que no. Iba a morir. No quiero ir. 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 Ayudar. Por favor. No quiero ir. Peter sintió que los pelos de su cuerpo se erizaban, como si pudiera sentir, como si despertara algo, todo su cuerpo en la oscuridad, se puede ver a sí mismo. Los cuatro dedos unidos, el brazo, el cuerpo, y la sonrisa enfermiza, demente, seca y agrietada de Andy mientras el dedo híndice caía. El tiempo comenzó a ralentizarse. Podía ver cada contorno de su rostro, sus ojos miraban con deleite malvado cuando el dedo descendió. Recordó el cielo anaranjado oscuro. Los brazos del señor Stark lo envolvieron. El frío suelo muerto. Yu. Jefe Fukuda. Pony. Ei-Hiro. Mina y Barra. Setsuna. Tenya. Denki. Shoji. Señor Aizawa. Midoriaya. Señor Todo Poder. Hiro. Momo. Lo lamento. Luego, toda la imagen en su mente, la visión de Andy como un sonar, se desvaneció. Lo vio volverse, el rostro ya no reflejaba un júbilo enfermizo y demente, sino pura desesperación y horror, con la boca muy abierta, al igual que sus ojos. Detroit. Escuchó una voz, atravesando la oscuridad, como un faro, fuerte y casi estridente. Midoriya Izuku. Sma-A-A-S. Sma-A-A-S.